¿Qué onda, racita? Bienvenidos a otro episodio más de Papi del Norte. Racita de Spotify, Facebook, YouTube y Apple Podcast. Bienvenidos. Estoy con un invitado, Sempo. Ya había estado aquí en el canal. ¿Qué onda, Sempo? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú, güey? Bien, bien, güey. Qué bueno. Ya habías estado aquí, perro, pero con tus compañeros, Air Drums, un saludo. Y a este cuadro también, que salió la primera vez los tres al mismo tiempo, güey. Sí. Ya fue hace, ¿qué? Creo que en marzo, si mal no recuerdo. Marzo. Pero del año pasado. No, güey, de este año, perro. No, es cierto, güey. De este año, perro, sí. Ah, es cierto, es que estamos en septiembre, güey. Este año nos conocimos. Estamos en septiembre, sí, es cierto, güey. Este año nos conocimos. Este, bueno, para empezar, antes de pasar a eso. ¿Quién es Sempo? Sempo es un músico y cantante del género urbano, reggaetón, más que nada. A él lo conocí en un evento. Fui a ver yo a un camarada que se iba a presentar ahí. Terminó de tocar mi camarada y luego salió este cabrón con su flow y con el Air Drums y con el cuadro ahí, los vatos. Y dijeron, ah, estos vatos tienen algo diferente. Y le dije a mi camarada, pues, que los contactara, ¿verdad? A Pepe. Saludos, Pepe. No estás aquí, güey. Este, ya le creo que la... No sé si te habló a ti o a este Air Drums. Ya conseguimos sus contactos. Sí, man. Y ya nos fuimos en contacto con ustedes y, pues, así nos conocimos, güey. Sí, ¿te acuerdas? Se acercó primero a R, güey. A R. Ah, sí, sí, a R, güey. Se acercó primero a R y luego ya fue cuando me habló a mí, güey. Pero sí, sí me acuerdo. O sea, me acuerdo de todo, güey. Lo que yo, o sea, te decía que fue el año pasado, güey. ¿Por qué? Porque según... Porque según... No sé por qué se me vino a la mente que estábamos en julio, güey. O sea, de que se... Me dijiste, Marce, y dije, es muy pronto, güey. No creo que... Yo me acuerdo que era más tiempo. Ajá. Entonces, por eso dije, a lo mejor la... Tal vez se está equivocando, pero sí, güey. Estamos en septiembre, güey. Estamos en septiembre, un perro. Sí, güey. Perdóname, güey, es que... Está cabrón. No, está bien, güey. Y bueno, esa fue la primera vez que lo vi. Me gustó el... Pues todo el escenario que tenía. Tenía bailarinas, tenía... En vez de tener beats, o sea, estaba tocando con el bajo... Con las baterías, con el bajo y todo el pedo. Perdón, con el bajo no es cierto. Con la pura pincha batería. Con la pura batería. Estoy cagando. Este... Y aparte, o sea, no eran... No sé, se destacó como... Se destacó, a diferencia de los demás. Digo, no es como en especial a los demás, pero... Yo cuando vi al Air Drone subiendo sus baterías, güey, de Chile, este... Dije, ah, está, va a cantar rock o algo. Y no, empezó el reggaeton, dije, ah, está con madre, güey. Eso me gustó, güey. De hecho, por ejemplo, bueno, ahorita ya nos modernizamos, güey. Y ahorita traemos una batería más chiquita. Es una batería eléctrica. Es una eléctrica. Es una eléctrica. Entonces ya no es tan impactante como el bombo, güey. O sea, tú viste cargando al Air el bombo así en la cabeza. El bombo, sí. Y ella llegaba atrás con los tambores, güey, la tarola. Las tarolas. Y luego el cuadro con todos los metales. Todos los metales, güey. Sí, güey, pero... Sí, se me acuerdo. De hecho, fue en una terraza. En una terrazita, pero... En una terraza. Acá en Guadalupe. Ajá, en Guadalupe, casi Juárez. Una terraza de Low Music. Sí. Y... Y ahí nos conocemos. Ahí se dio el show. Estuvo chido, la verdad, estuvo padre. Hubo un chingo de gente. O sea, sí se llenó la terraza. Estuvo chidito ese evento. Me gustó mucho. Te digo, me acuerdo que era en febrero o marzo porque hacía frío. Ajá. Y yo estaba desempleado, güey. Ya, güey. No. Sí, yo estaba desempleado, güey. Pero yo me acuerdo que llevabas esa chamarra. ¿Cuál, güey? La de Naruto. ¿Sí la llevabas, no? Sí, ¿cómo? ¿Me has visto o qué, güey? Sí, ya te vi, güey. Y aparte el R se emocionó todo, güey. ¿A poco sí? ¿Qué dijo el R? Que sabe, en merga. Sí, pues te lo dijo en el episodio pasado, güey. Te dijo de que, eh, tú traías la chamarra y tu simón. Ah, sí, güey. Cuando empezaron a hablar de anime, güey. Sí, 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 ya me acordé, güey. No sé, aparte me acordé. ¿Fue R o cuadro? Porque a cuadro también le mamá Naruto, güey. Sí, pues a los dos, güey. Ah, sí, hasta los dos, güey. Sí, a los dos. Pero lo único que nada más, Goku. Goku. Super campeones. No, no te gustó Naruto. No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó Naruto? No lo he visto, güey. No lo has visto. No, como que no me llaman la atención. Digo, ay, disculpen toda la gente que le gusta Naruto, pero no me ha tocado ver o ni siquiera me he dado la oportunidad, la verdad, güey. No, pues te... Pero dicen que está chida. Está chido, güey. Está en parro. A lo mejor te va a ofender, güey, y algunos de aquí, pero la neta tiene mejor historia que Dragon Ball, güey. La neta, tiene mejor historia. Es que en realidad a mí me gustaba ver la caricatura, güey, pero no era como que muy fan del, del, o sea, de la saga. En realidad lo que a mí me gustaba era, por ejemplo, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Y ya. Hasta ahí. Ya los demás, ya es puro, ya es avaricia, güey, de los productores. Sí, de que Dragon Ball Super, güey, y todas las películas que sacaron, güey. Que de hecho creo que la que acaba de salir, güey, en el cine, ajá, está chida la de Gohan. Dicen que está chida. ¿La viste? Ah. No, no la he visto, güey. No me daba la oportunidad, güey, pero sí me gustaría ir, güey. Tú me gustaría ir. ¿Quién sabe si ya la quitaron? Pero sí me gustaría ir. Pues en ese poquito, güey, normalmente las películas duran un mes y medio en el cine, güey. Ah, voy a ir entonces. Entonces, salió hace como tres semanas, güey, ya están por quitarla, pero no, yo tampoco he ido, güey. Pero bueno, ahí fue donde conocí al Sempo, al Air Drums y al cuadro que pueden verlo ahí en el episodio, no me acuerdo qué episodio, la neta, discúlpenme. Pero fue en marzo. Pero fue en marzo, más o menos. Sí. Ahí salen los tres en mi Porsche. Ah, sí. Ahí, este, ahí pueden verlo. Y me acuerdo que, bueno, esa vez yo no tuve contacto ni contigo ni con los tres, ¿verdad? Porque yo estaba ocupado. Con otros. Con otros. Con otros. Ah, jalando a otros. Ajá. Y dije, ve con esos vatos, yo voy con estos vatos, ¿verdad? Sí, man. Y, este, aparte estaba platicando con mi comora que fui a ver principalmente, ¿verdad? Sí, man. Que, que de hecho, ahí volví a ver, fíjate que, cómo son las cosas, güey. Ahí fui a ver, yo creo que sí lo conoces, y sí, creo que sí lo conoces. Entonces, fui y me topé con un, con un viejo amigo, un viejo compañero de la secundaria. Ajá. Se llama Carlos Vega, no se lo conozca. Ah, Vega, sí. Ah, Vega. Sí, sí, sí lo conozco. ¿Tienes canción con él o no? Creo que no, ¿verdad? No, oficialmente no. Oficialmente no. No. ¿Cómo está ahí? O sea, se hizo, se hizo una colaboración, pero no salió. No salió. Nunca salió. Entonces, de hecho, pues como nunca salió, es que fíjate, chingada. ¿Qué, perro? Ya ves, por eso te dije. No, no, no. Yo te pregunté, güey, al principio, güey. No, está bien, güey, o sea, ya, Vega es camarada, güey, si es camarada y cotarra más chido, pero o sea, lo que voy es lo de la rola, güey. Teníamos una rola, bueno, teníamos una rola grabada, güey, que nunca salió, porque no se dieron los tiempos, porque ahí. ¿Qué tiempo no se dieron? ¿A qué tiempo estaban esperando? Bueno, es que en realidad ya teníamos todo pactado, güey, en cuestión de video, güey, todo grabación y todo, pero al momento en el cual se da la fecha, güey, a mí me pasó un inconveniente, güey, y luego de repente, oye, ¿sabes qué? No voy a poder grabar. Y pues él, pues ya tengo todo, entonces saca, graba otro video y luego ya después saca la rola, y conmigo pues se fue alargando la rola, la rola, entonces de repente supe, me dijo que se había retirado la música, que ya no, que ya no iba a grabar, le dije pues, a mí en lo personal, a mí sí me había gustado mi verso, entonces fue como de, güey, pues no voy a sacar algo que no voy a sacar algo, o sea, no, y aparte le dije, no voy a sacar una rola, güey, que no voy a poder cantar en los eventos, porque ya no voy a estar en la música, güey, o sea, va a ser una rola que nada más va a ser como que para el recuerdo, entonces dije, no, mejor no la sacamos, y ahorita tengo ese verso en otra canción, que todavía no sale, que todavía no sale, sale en, no sé, como un mes, mes y medio más o menos, pero es totalmente diferente, sí, no, 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 güey, en diciembre más o menos, pero es totalmente diferente al giro que le dimos con la versión de Vega. Ya, ya. O sea, por lo mismo, ¿sí está chida? ¿Va que sí está buena? Está bueno, güey. Te dije, güey. Está bueno, güey, eso está, está chido por bajón, güey. Sí, ya, güey, sí, claro, sí. Está chido. Este. No, pero sí, güey, o sea, te digo, este, vega, eh, tenemos esa rola, pero pues ya, ahí quedó, entonces, nada más hay que esperar a que salga la nueva, porque, digo, es totalmente diferente, o sea, es como decir que la rola con Vega es color blanco, güey, y esta salió color negro. Pero dices que es el mismo verso, ¿ah? Es el mismo verso, pero se adapta, de hecho, la cantamos el día de ayer. Ah, ya, bueno, ahorita, ahorita hablamos del día de ayer, ahorita hablamos del día de ayer, pero vamos a seguir con, con, con esto. Eh, está, ah, te, te contaba que a él hace mucho que no lo había visto, de hace diez años, dos mil doce, que salimos de la, de la secundaria, eh, y pues ahí nos reencontramos, y, ¿qué onda, güey, cómo está? No, que sí, lo invité al podcast, al vato, bueno, es un chico que lo vengo invitando al podcast, de que hace música. Ya ves, güey, cae, güey, cae. Ya ves, culero, no somos nosotros, eres tú, güey. Dije, eh, güey, cae, a él lo volví a invitar, güey, ya había hablado yo con él, güey, el año pasado, en dos mil veintiuno, ¿qué onda, güey, eh, güey, pues tengo este proyecto del podcast? No, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y ese mismo día le dijo otra vez, eh, güey, ahora sí, no, que sí, la sexta semana, no, que sí, y nunca se hizo, nunca se hizo. Sí, me dijo, güey. Che Carlos, güey, ¿qué te dijo, güey? Me dijo el vato de que, eh, mi compa tiene un podcast, güey, y creo que te invitó, le dije, Simón, me dice, ah, yo voy este domingo, y yo, va a ser un domingo, pero me dice, sí, bueno, está bien, ahí me platicas cómo te fue, y nunca me dijo que no fue, güey, nunca se, nunca desmintió, güey, según yo, sí había venido. No, güey. Apenas ahorita tú que me dices que no, güey. Nunca vino, güey, pues si no, ahí estuviera el pinche episodio, güey, nada, güey. Acapa, acapa, sí, se grabó con el micro de allá. No, 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 hubiera yo subido fotos y todo el pedo, pero no, güey, nunca vino el cabrón y lo estoy esperando que venga, güey, y estoy seguro que va a volver a la música, güey, no, 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 bueno, quién sabe qué, por qué esté pasando, va, pero, eh, pero pues ahí está la invitación abierta, compa, ya sabes, aquí. Ya trae candado. Ya trae candado. Ya trae candado. Sí. Lo regañan si le canta a las mujeres. Oye, hablando de, hablando de mujeres, güey, cómo es el senpo con las, con con las, con las nenitas, con, con las mujeres, cómo eres, perro. Ah, chile, eres bueno poligar, no, yo creo que sí, güey. Ah, bueno, poligar, güey, ok. No, 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 o sea, eh, es que fíjate, güey, yo soy bien penoso, perro, yo soy bien penoso. No me vengas con eso, güey. No, sí, güey. No me vengas con eso, pero. Yo soy bien penoso, güey. O sea, por ejemplo, a mí en lo que me gusta, me apasiona, por ejemplo, en el escenario, güey, digo, hay un antes y un después, antes es como que el nerviosismo, güey, la pena, güey, el, ah, la verga. Y después ya es como que entras en, 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 pues, en tu ambiente, güey, ah, se te desinibes por completo y empiezas a realizar el show, ¿no? Y empiezas a disfrutarlo. Pasa tal vez parecido a acá, güey, al principio me cuesta acercarme, güey. O sea, el de, el de, ah, esa chava está guapa, déjame, me la acerco. ¿Qué onda, baby? Nah, no mames, güey, no, eso no hago, güey. No, ese que, ah, espérate, si me acabo viendo, me sonrió. Ay, le sonrío. Y luego, no sé, güey. Párate, dos veces, güey, sí, me vio dos veces, güey, deja una tercera, una tercera. Ay, una cuarta, una cuarta, güey, porque capaz de lo estoy cagando yo, güey, o sea, y así soy, güey, así soy, hasta que ya de ratito, güey, no sé, pasó una hora, dos horas, güey, ya te echaste tus, 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 sí, ya, ya andas acá, mareadón, güey, ya es como que, bueno, déjame, güey, y ya, ahora sí, ya te, te animas, ¿no? Pero, a ti, adentrada, soy bien, o sea, pero. Pero, ah, esa es tu táctica, o sea, si te acercas como quiera, güey. Ah, no, sí, 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 pero no es como que, digo, como que yo vaya directo a las ocho de la noche, ay, está guapa, fue un güey, no, es como, bueno, está guapa, vamos a ver si más de rato sigue disponible, porque sea disponible, si ya está con alguien más, pues, tira león, o sea, hay que respetar, sí, verdad, hay que respetar, entonces digo, ya estoy, pero si de ratito seguimos sonriendo, así, me acerco. Te acercas, y luego ya, ya que te acercas, platicas, así, todo el pedo, ya salen varias veces, todo el pedo, ¿cómo, cómo, cómo eres tú, o sea, cómo tratas a la, a la chavita con la que está saliendo, güey, a la moreta con la que sale, güey, ¿cómo, cómo la tratas, güey? Ya que la conquistaste, güey, ya sabes que. Pues, es que no es como que conquiste cada rato, pero, o sea, pero, o sea, por ejemplo, normalmente cuando llego a salir con alguna mujer o algo, pues, trato de ser lo más caballerosa posible, perdón, a mí, mi mamá siempre me dicen, yo soy hijo de una madre soltera, güey, entonces, ese tipo de, de enseñanzas siempre las dejan bien marcadas a la mujer, hay que hablársele con respeto, no es no, eh, hay que abrir la puerta, ya sea el carro o del establecimiento, primo que se siente ella, todo, güey, todo, o sea, todo eso lo traigo bien en mente desde pequeño, entonces, yo pienso que por eso, aparte de que mi mamá está chapada a la mora, a la, a la, a la antigua, güey, o sea, es de cartitas, entonces fue algo que me enseñó, o sea, es como que, mandarle una cartita, un mensajito, cositas, flores, todo el pedo. Exacto, o sea, ser detallista, güey, en ese aspecto, así trato de serlo, eh, obviamente, de repente, pues, la idea es, es, no nada más ser tierno, porque, pues, no te valoran, entonces, 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 la idea es también, de repente, pues, ahí marcarte indiferencia, o no sé, algo así, güey, así soy, soy como que dependiendo de mi humor, güey. Es que no te creas, güey, porque tú eres bien acá, bien fiestero, y acá, güey. No, es que. Siempre estás viendo, siempre estás. Rodeado. Rodeado de morro, güey, chile, güey. Pero es que, fíjate, o sea, normalmente la gente, si te, si ves videos, eh, o me topas en algún lado, es raza que me vas a volver a ver en otro lugar, güey, o en otro video con la misma raza, güey, entonces, o estoy con amigas, o con mi mejor amiga, o con amigas de ella, pero, pues, es como que su grupito y, pues, yo aparto, ¿no? Ajá. Digo, no es como que cada ratito esté, ah, qué presado nuevo será hoy, o sea, nada. O sea, no, es algo más relax, güey, es algo más relax. Ajá. Digo, trato de ser ese, ese, aparte, pues, que tengo una niña, tengo una princesa, entonces, una vez me, me llegó una pregunta de, ¿te gustaría que tu hija anduviera con la persona que eres el día de hoy? Es como que, en aquel momento fue como que, ay, cayó el 20, perro. Sí, fue como que, ay, y luego de repente, eh, lista de difusión, eh, sabes que yo no puedo hablar, enviar a 20. No, fue como que, no, pues, ni pedo, ni pedo, ya se chingó el pedo, y, pues, de ahí, de ahí en adelante ya trate de ser un poquito más recto en ese aspecto, güey. ¿Cuántos años tienes, perro? Tengo 27. 27. Este año cumplo 28. ¿Cuándo cumplo 28, perro? En diciembre 15. Ay, güey, casi, casi igual que yo, pero yo cumplo 6. 6 de diciembre. Diciembre, güey. Ay, yo le platicé hace poquito a una persona, güey, que siempre que digo mi fecha de nacimiento te ha de pasar. Siempre, güey, o es esa persona, o conocen a alguien que cumple 5 días antes que tú, 5 días después, pero en diciembre, güey. En diciembre. Sí, güey. Digo, porque, por ejemplo, hace unos días de que, ¿cuándo cumple si va la conversación? 15 de diciembre. No, mames, yo soy el 14, güey, vete a la verga. Vete. Sí, güey. No, hace días, güey. Ah, hace días. Hace días, pero esa conversión que te digo fue de hace como 2, 3 semanas, y fue con el chavo que iba a venir, güey, con el ala. Ah, con tu cámara. Sí, güey, entonces, te digo, siempre ha de suceder eso, güey, o sea, no sé por qué, güey, pero siempre sucede. Y más las que cumplimos en diciembre. Eso es porque somos agitarios. ¿Tú crees en eso de los, de los, de los, esas mamadas, de los signos de acá, güey? No, el chile no. El chile no. No, el chile no. Nada más que cuando me preguntan, ¿cuándo la chava? O el, sí, no, la chava normalmente te pregunta de qué. A Chile, güey. ¿Qué signo eres? A Chile ningún pinche hombre te va a preguntar qué signo eres, güey. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he escuchado a un vato, güey. Oye, no mames, imagínate la chava, güey. ¿Qué signo eres, Virgo? Ay, no mames, eh, Marte retrograda y la verga. Sí, sí, güey, no mames, güey. ¿No eres en ascendente consejita? No mames, o sea, eso, perdóname, pero eso no creo en eso, güey. No, yo, o sea, está, es interesante, pero. Baneado, o sea, cancelado. No, o sea, no, no te puedo basar en algo, en algo muy, no sé, en algo que no es, que es irreal, güey, no sé. Que no está científicamente comprobado en ese aspecto, sí, güey. Ahora, por ejemplo, imagínate, güey, de que, ah, eres cáncer. Ah, no, te voy a dejar de hablar porque mi ex es cáncer, güey. Sí, güey, no tiene nada que ver eso, mija, entonces, se pasan de verga. Son mamadas, güey, la gente. Se pasan de la danza. Y, 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 y luego de que, de hecho, hace poquito, la semana pasada que cumpleaños mi carnal, conoce una chava que dijo, oye, ¿qué signo eres? Y lo, no, pues, yo ni sé, yo ni sabía, a mí siempre, a mí se me olvidaba porque, no, no sé, güey. Dijo, ¿en qué, en qué, en qué semestre? Ay, ¿qué semestre? ¿En qué, en qué, en qué mes, en qué mes naciste? Y yo, no, pues, en diciembre, me lo, ah, entonces, eres sagitario, y dije, a la vera, ¿cómo sabes? Y busqué, y dije, ah, no, sí siento. Sí, sí, soy. No, sí soy. Y lo digo, ¿y tú quieres? No, yo soy tisis, y luego, quizá, que me dijo, ah, pero tú eres fuego, y lo, ah, chica, ¿cómo que fuego? Hijo. Y le empezó, no, es que es el elemento del sagitario, no, que mamada, güey, nunca he escuchado eso. Y yo soy agua, entonces, nos evaporamos, yo, no, 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 mamada, güey. Eh, güey, déjame te digo, güey, que, ¿eh, chava, qué, saliste con ella? No, la conocí en una fiesta aquí, en mi casa, en, en, en. Ah, ya, 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 te, te tiro el pedo. No, no sé. No sé, no sé, no sé, güey, no sé, no sé, no sé, no sé, güey, pero eso, eso de la evaporación se suena como que muy, muy, o sea, tú eres fuego, yo soy agua, vamos a evaporarnos juntos. Y luego, sí, güey, luego, y luego, le digo, yo también, pero, ¿en qué sentido que eso fue? O sea, soy peligroso, quemo, qué pedo, ah. Simón. No, y luego, 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 es que eres caliente, ardiente, y yo, no, güey, qué mamada, güey. No, es que, sí, güey, hay mucha gente que crea en ese pedo, güey. Y está bien, está bien, o sea, yo, yo lo respeto, güey, pero me da risa cuando te pregunto, güey, porque un hombre, no, un hombre jamás, jamás te va a preguntar eso, güey. No voy a saber ni qué pedo, güey. No voy a saber ni qué pedo, güey. Normalmente las mujeres son las que se meten mucho en eso, que, ay, a ver si somos compatibles, ay, no, disculpenme, y así, güey, se van por eso, güey. Sí, sí, me ha tocado, que hasta me mandan, güey, te podría mostrar, perro, por WhatsApp o por Instagram, como que la descripción del Sagitario, la descripción de tal signo, y la compatibilidad. Compatibilidad, güey. Y luego me mandan, mira, y luego cuando te mandan el primer screenshot, dice, compatibilidad entre Sagitario y tal. Y tal. Vete, o sea, te danza todo, güey. Está bien, ese está bien de amor. Pero bueno, se respeta, ¿no? ¿Cómo vas con tu bebida? Bien, ya ando chido. ¿Te sirvo más? Eh, ¿se puede? Sí, güey, pues sí. Digo, por si ya no, ya no tiene edad. Este, pero, mientras te sirvo, perro, platícame, güey, como, nunca te he hecho la pregunta, pero, ¿desde hace cuánto tienes haciendo música, güey? Tengo, música, güey, llevo desde el, ay, güey, es que el año no sé, güey, dos mil, ya tiene años, güey, dos mil nueve tal vez. Dos mil nueve, dos mil diez, sí, dos mil nueve. Hace trece años, pero hace doce años. Trece años, dos mil veintidós. Doce, güey. Bueno, ponle dos mil nueve más o menos. Dos mil nueve, dos mil diez. A dos mil diecinueve son diez años, más tres que son dos mil, dos mil veintidós son doce años. Sí. Sí, güey, son doce años, güey. Bueno, el punto, güey, es que, bueno, ya empecé en esa edad, güey, pero empecé haciendo rap, güey. Empecé haciendo rap. La verdad, la mayoría de los raperos que son underground, que si son calle, güey, que si se agarran un putazo, un tiro, güey, en la calle. Ajá. Esos morros van a decir, no mames, pinche vendido, porque ahorita hago reggaetón, güey. Así me tocó hace poquito, me invitaron a una entrevista, güey, donde iba un rapero importante y él mismo mencionó. ¿Pues no puede decir el nombre o qué? No, pues no sé qué es lo. Este. No, ponle más. Este Richard Ahumada, ahí está la, la, la entrevista con, con Chavita Baby. ¿Richard Ahumada? Ajá, Richard Ahumada. No, no tengo ganas de conocerlo. Es rapero, es del sello de Babilonia. Babilonia sí la conozco. Ajá. Es del cártel, ¿no? Ajá. Del cártel de Santo Simón. Bueno, él, él obviamente, digo, él sí es barrio, güey, de que, de que se tira, se avienta tiros y la verga. Yo no, güey, yo sí, yo sí soy bien fresa, yo sí soy bien joto. No, pero, o sea, se da, güey, nos avientamos el tiro. No con Richard, sino con cualquiera, pero con, con, con quien sea, güey. Menos con Richard. No, pero, es que chido, güey. ¿Tiene su apariencia? No, 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 o sea, el, el vato es chido, güey. O sea, el vato es chido, el vato cotorrea es chido. Eh, yo lo digo porque, pues, obviamente es su forma de pensar, digo, hay muchos que piensan diferente o que piensan igual. Eh, él mencionaba que él jamás cambiaría de, de género y que jamás grabaría con alguien, o probablemente jamás grabaría con alguien que, que cante reggaetón, güey. Ah, ok. ¿Y tú estás ahí presente? Y yo estaba ahí presente, pero, o sea, él lo mencionó como, como si el día de hoy yo te platicara algo a ti, güey, y de repente, pues, hay otra persona que, ay, no me acordé, güey, no te conozco, güey, la verdad, pues, apenas me explico. Sí. O sea, es, es, es muy, o sea, fue sin querer, güey, no, no lo tomo personal en el aspecto. Sí. Entonces fue como de, inclusive de chavita, pues, canta reggaetón, güey. Entonces, pues, no, no lo tomamos personal. Y ya menciono eso, güey, y luego me toca a mí la entrevista y yo menciono, ay, pues, yo sí cantaba rap, güey, me cambié a reggaetón, chile. Pero, ¿por qué, güey? Eh, llega cierto año, güey, eh, por cuestiones de que, pues, me vuelvo papá, güey, empiezo con otras responsabilidades, otras cosas, pues, dejó, pausó un poquito la música y luego ya en el dos mil dieciocho, eh, con mi camarada que iba a venir, este Alan, eh, le digo, eh, güey, ¿sabes qué? Quiero retomar la música, güey. Eh, no sé si conozcas algún productor o alguien que me pueda recomendar porque él es directamente de, de, trabajó en todos los antros, güey, conoce un chingazo de DJs, ingenieros de audio y iluminación y la verdad. Entonces el vato me dice, sí, güey, tengo un camarada que es DJ que quiere ser productor. Y yo, a ver, pásame, pásame el, el, el de Facebook, ya me lo manda, güey, y de repente veo, ya el eruviel. Y luego va, y luego va, y luego va, y luego va, y luego va a DJ Cuadra. Así, güey, yo, ah, pues déjame, le mando un mensaje. Y ya, güey, ¿sabes qué, güey? Soy camarada de Alan, eh, me pasó tu contacto, quiere que, eh, le dije que andaba buscando esto, me dijo, sí, ya me dijo, empezamos a cotorrear. No te miento, güey. Tardamos, yo siento que fue tanto la, las ganas de ambas partes, ajá, y que congeniamos, que me manda la pista, güey, y cuando me manda la pista, fue como de, ah, al día siguiente, los dos días, ya tengo la letra, y luego al día siguiente, vamos a vernos al día, y pum, nos juntamos, grabamos esa canción, y luego de repente fue de, me fui para la casa, él vive en Escobedo, me queda como, con tráfico como una hora y media. Sí, bien, pinche escobedo, güey. Sí, bien. Saludo para el pinche cuadro, güey. No, y se cambió más cerca, güey, vivió más lejos todavía. Ah, todavía. Vivió un poquito más adelante del cuadro, güey, a mí me tocó ir allá cuando vivía con su mamá, sí, güey. Entonces, pues ahorita ella vive con su esposa, ¿no? Y con su, con su nena. Sí, güey. Entonces, eh, fui, güey, y luego me regresé por la casa como a las dos, tres de la mañana, yo me acuerdo que cuando fui, güey, llegué y llegué con, pues es DJ, güey, normalmente todos los DJs toman, güey, fuman, güey, y ya, güey. Y ya. Sí, güey, o sea, todos, güey. Entonces dije, no, pues, me llevo un six. Un six. O un dos, no, me llevo un doce y me llevé cigarros, güey. Dije, déjame, me lo llevo por si él quiere, ¿no? Llegué, eh, ¿qué onda, güey? Traje cheve. No, güey, ya dejé de tomar yo, güey. Yo, no, se asuma, güey. Y ahí se quedó el doce, pero. Ahí se quedó. O sea, el vato de que agarró una, güey, digo, lo agarró, empezamos a pistear y como que ya empezamos a agarrarle el saborcito a la cheve y empezamos otra vez, güey. Y pues eso fue. Pero se agarró el pinche cuadro. Sí, no, sí, se agarró, güey. Pero ya, o sea, al principio se le quise a dar muy acá, pinche mamón. No, pura botella, pura botella. Y ya me dijo, no, es que estoy a día de la chingada. Y después agarramos el pedo, güey. Y ya te digo, me fui, llego a mi casa al día siguiente, eh, empezamos como que me empezó a dar consejos de, oye, te voy a mandar la canción, es muy diferente cuando grabas y la escuchas en ese momento, al día siguiente que ya tus oídos descansaron, que ya tus oídos asimilaron el tipo de ritmo, los sonidos, todo. Escúchala y tú me dices si te gusta. Y le dije, güey, es que se escucha muy diferente ayer. Y me dice, exacto, güey. A ver, déjame ver qué puedo hacer con ella. Y de repente, pum, la empezó a mover. Oye, hay que regrabar ciertas cosas, pum, pum, pum. Y salió Loquita. Loquita es mi primer canción. Es la primera canción. Fue el primer beat que me mandó. Bueno, o sea, el video original de la rola con la que se hizo, se descartó y él hizo el video original de Perreo. Dijo, vamos por Perreo, vamos a meternos en Perreo y pum, le metió el Perreo. Sí, güey, cuando las que trabajé yo con el también hizo lo mismo, güey. Cálmate, cálmate, porque ahorita escucha aquí de que chido, güey, y deja que tu oído descanse y en un día me hablas y luego los escuchas y me dices, qué onda, y me dijo lo mismo que tú le hizo arreglos y a la verga, güey. Sí, güey. No, y no, no dudo, porque hay mucha gente, güey, que, por ejemplo, en ciertos sellos discográficos te graban, te hacen el proyecto y te lo entregan en el momento, güey. Sí. Entonces, yo la verdad siempre he estado bien en contra de hacer todo al mismo día por lo mismo, porque llega el momento en el cual el día siguiente dices, ay, le faltó esto, esto, oye, cambios, no es tanto y ahí ya gastas el doble, chingada. Entonces, yo siempre he estado bien en contra de eso gracias a aquel consejo de cuadro en aquel momento y siempre es como que, bueno, vamos a hacerla completa, la hacemos a un 80, lo que falte al otro 20, vengo, lo escucho mañana, cambiamos cosas y volvemos la próxima vez a grabar o a ver qué onda, ¿no? Ok. Entonces, te digo, así trabajamos nosotros y la verdad hasta el momento, pues, nos ha dado frutos y nos ha funcionado. Pues sí, hacen muy buena, muy buena dupla, güey. Gracias. ¿En qué momento, güey, decidiste que él iba a ser tu productor, güey? Pues mira, al inicio, yo, bueno, no sé, no sé qué le habrá pasado yo en lo personal, fue, te digo, la confianza que yo le tenía a Alan en el aspecto de que él me lo recomendó. O sea, por ejemplo, hubiera sido, hubiera sido alguien más, tal vez alguien, gracias, güey, hubiera sido alguien más, tal vez alguien de Facebook de, oye, yo canto, busco productor y es como que yo, yo no te cobro, ah, pues, en corto tú, pudiendo tal vez tomar alguna referencia o algo así. Entonces, mi referencia en sí fue este Alan. Alan. Alan fue el que me, mejor amigo fue el que me mencionó, oye, sabes que yo te lo recomiendo, güey, yo sé cómo trabaja, yo esto. Yo siento que Ana, Ana, este Alan fue el que. Influyó. Se fue el que influyó. De hecho, yo siempre lo he dicho, güey, platicamos hace casi una semana, como cinco días, Alan y yo. Estamos en la casa tomando y me dice, le digo, eh, güey, el Chile, gracias, güey, porque gracias a ti, pues, el día de hoy, pues, estábamos todos juntos, pues, a dar el evento del sábado, que fue el de ayer. Gracias a ti, me dice, no, el Chile, yo nada más los junté, ustedes fueron los del talento. Entonces, yo siempre, al Chile, yo siempre voy a estar bien agradecido con el Alan de habernos presentado al cuadro de mí. Se puede decir que es tu, es tu manager o no es tu manager, o no tienes manager todavía. Manager no, no tengo ahorita por el momento. Tengo un tío bien castroso que me dice cada rato, güey, de que yo voy a ser tu manager, perra. Pues nada más te dice eso, güey, no hace nada. Eh, güey, huevón. Ya me trajeros, puto, en Miami y en otros lados. Ah, en Miami, perro. No, 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 el vato, no, que me anduviera ya, eh. Ah, en otros lados. Ah, ya, ya, ya. Ah, el vato ahorita anda jalando. Ah, ahorita anda jalando. Sí, ahorita anda jalando. Pero no, sí, güey, te digo, eh, lo chido de eso, pues, fue el que nos presentara. Alan, mi manager, como tal, no es. Somos camaradas. Obviamente me apoya un putazo, güey, me apoya un putazo. Si el día de hoy me dijeras, eh, oye, ¿qué onda? Si él me dijera, te represento, yo le diría, date. Sí, güey, haz lo que quiera, pero tú, al Chile, güey. ¿Por qué? Porque confío en él, en ese aspecto, güey. Entonces, eh, digo, el día de hoy, pues, esto se está dando gracias a que él nos presentó a Cuadro y a mí, güey. Y ya, obviamente, todo se fue desencadenando, güey, por conocer a R, güey. ¿Cómo? Cuaticamos la historia de cómo conociste, o cómo conocieron tú y Cuadro, si es que lo conocieron al mismo tiempo a R, güey. A R. ¿El Roberto se llama? Sí, Roberto. Ah, la tiene. Roberto. Sí, el Beto. Eh, el vato, güey, yo conocí a R, güey. ¿Tú primero? Sí, yo lo conocí primero. Es que hay cuenta que, por ejemplo, eh, nos contactó el paddy, es el que conocí al R. Ah, ok. Entonces, tocó un evento, güey, que consiguió el paddy. Y ahí, en ese evento fue donde conocí al R. Yo me acuerdo que desde antes, güey, y esta pinche R no me va a dejar mentir, nos unimos a un grupo de WhatsApp, güey, como ¿Antes? Sí, antes. O sea, antes de yo conocerlo, armamos el grupo, metimos al paddy, el paddy metió al R. Ok. Entonces, yo le dije, ¿qué onda, raza? Mucho gusto, yo soy Sempo. Y el R repone, así textual, güey, él le repone. ¿Qué onda? Yo soy la mera verga. Así, güey, de huevos. Y, güey, cuando yo lo leí, me soltó la carcajada y dije, dije eso, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Ya me cayó con madre. Ya me cayó con madre. Sí, güey, güey, me mandó eso, güey, y fue como de, verga, güey. Con madre, güey, o sea, alguien que no te conoce, que te diga sí, güey. Y todavía habiendo, habiendo mujeres, güey, fue como de, no, se ganó mi respeto, güey. Ya, ese puto se ganó mi respeto, güey. Y ya, güey, ese día igual que nos conocimos en persona, fue de, ¿qué onda? ¿Cómo? No, sí, ya sabíamos que era R, ese ejemplo de la ching. Y ya le digo al final, ya cuando dijo, bueno, nos vemos, la mera verga. Y me dice, a huevo. A huevo. Y a huevo. Y ya, no sé, él se fue, güey, me fui yo también, güey. Pero sí fue como lo conocí. Y después de ahí evento tras evento. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo fue ese proceso de integrarlo a tu, a tu grupo con Cuadro? Eh, se fueron dando los eventos, güey, y luego de repente, hablándose de lo de los covers, ¿no? De lo de los covers. Y luego se dio un evento que yo tuve, güey, en un bar que se llama el Perla Negra. Ah, sí, lo conozco. Bueno, el Perla Negra me tocó que me invitaran a un, eh, ¿qué era? Era un aniversario, si no me equivoco. Ahí, discúlpenme si me equivoco, la gente del aniversario. Eh, me invitó al aniversario y yo invité al R, güey, a tocar. Al R, a tocar. Entonces, bueno, no, no me disculpo, güey, me retrasaron dos horas. Ah, bueno. Ustedes saben quiénes son. Me decían, ahorita, ya ven, ya ven. Y nosotros, bueno. Está bien cagante nuevo y eso, güey. Güey. No, no hay pedo, o sea, no hay pedo, güey. Fueron, el de ayer, güey, fueron bien estrictos, güey. Neta. Me sorprendió eso, güey. Ahorita vamos, güey, ahorita vamos, güey, ahorita vamos. Bueno. Eh, en los eventos, güey, pues es casual, normalmente los eventos underground, eh, o los eventos no tan organizados a nivel wish, a nivel profesional, simón. Eh, te ponen cierta hora, güey, pero en realidad no empiezan a la hora, güey. Nunca, güey, nunca, güey. No. Y eso está bien, ¿sabes por qué? Porque te forja, güey. O sea, al día de hoy, te podría decir que si ayer me hubieran dicho, te vas a esperar una hora, yo hubiera dicho, no hay pedo, eh, me he esperado dos, eh, o sea, no hay pedo. Ok. O sea, te forja, güey. Ok. Entonces, eh, pues ya pasó, ¿no? Esa vez, güey, en el evento me tardaron dos horas, güey, el R tenía una cita, güey, se tenía que ir. ¿Una cita con un chavo? No sé, R. Eh, diremos que no, guiño, guiño. Que nos deje la respuesta en el comentario, no hay a YouTube. Si puedo decirlo, no puedo decirlo. Ah, ¿tú sí sabes? Eh, no, yo sí sé. Ah, bueno, no puedo decirlo, es muy personal, ¿o qué? No, lo, 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 no te lo voy a decir, fíjate, fíjate. Eh, R. No, no, era una chava. Guiño, guiño. Ok, ok. No, sí tenía una cita, tenía una cita con una chava, güey. Ok, vale. Tenía una cita y, pues, el vato canceló, güey. O sea, todos se quedaron, güey, todos se quedaron. Entonces, creo que no fue esa vez la vez que llevé a integrar, pero fue donde como que ya nos empezamos a integrar más. O sea, donde yo ya empecé a ver un nivel de compromiso, güey. Ya, ya. Eh, ya después solito se fue dando. Yo sé, yo sé que el día de hoy no necesito decirle o preguntarle al R, güey, o preguntarle a Cuadro, o Alan, el por qué están aquí, güey, pues, armando el equipo, güey. Yo sé que el día de hoy ellos confían en el proyecto, güey, y el día de ayer se vio reflejado. Eh, ya, 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 ya. Se vio reflejado, güey, la verdad, eh, digo, el día de hoy confiamos ciegamente en el proyecto, y yo siempre le he dicho, el día de hoy el show es el show, güey, gracias a ellos. Si no, yo sería uno más como los demás poniendo la USB cantando. Entonces, ahora podría decirlo que el evento de ayer, creo que si vamos a pasar a hablar de eso. Ayer te diste cuenta de muchas cosas, ¿no? Me imagino. Sí, güey. De compromiso de la gente que está contigo, que está comprometida con el proyecto de Sempo, güey, del, 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 de su, pues, decirlo de su crew. Ajá. Que, que están apoyando, que le están dando un plus a tu, a tu carrera musical, güey. Ayer viste ese compromiso que tú, a lo mejor, en tu mente dices, esta es la gente correcta, güey. Sí, güey. O sea, bueno, desde que él entonces lo vi, el día de ayer, obviamente, pues, lo, yo siento que evento tras evento lo vamos reafirmando, güey. Vamos reafirmando, sí. Y no es, no es evento, o sea, obviamente el evento que es pagado, güey, pues es un evento que, que pues es pagado, güey. O sea, ahí vas con el afán de hacer lo que te gusta y obviamente recibir dinero. Sí, dinero. Y yo pienso que cualquiera ahí iría, güey. Sí. Pero eventos que no son pagados, güey, como por ejemplo, el del Perla Negra no fue pagado, güey. El del Perla Negra fue invitación, güey, fuimos y nos rompimos la madre en el escenario. Que obviamente había cosas que mejorar, sí. El día de ayer, güey, la verdad yo siento que fue el mejor show que hemos dado en toda la puta vida, güey. Entonces, ahora sí, vamos a pasar, güey. Sí, güey. ¿Ayer qué estuviste? ¿Dónde estuviste ayer? Ayer estuve, ayer estuve en el Oktoberfest, güey, el festival más grande de cerveza a nivel norte. El Oktoberfest estuvieron. Muchas gracias, güey. No cualquiera hasta ahí, pero la neta, güey. Muchas gracias, güey. Ahora sí, práctícame, práctícame el proceso de cómo te invitaron, güey, cómo los invitaron, güey, a ti y a tu equipo al Oktoberfest, güey, de este año 2022, en septiembre. Pues mira, güey. Octubre, perdón. Octubre, sí. Antes de empezar prácticamente con eso, güey, nada más hacer, quiero hacer hincapié, güey, y que asimilemos los dos, güey. Nos conocimos en una terraza, güey. Ajá, sí. O sea, en una terraza, güey. Y a ti te constó, güey, fuiste viviendo como que el proceso de la terraza, güey, las horas, ta, 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 hasta el día ayer que te enteraste y viste prácticamente las historias, todo. O sea, viste el, el, la, la dimensión de lo de ayer. Sí, güey. Fue como que, güey, eres parte del proceso prácticamente, güey, o sea, es a lo que voy, o sea, has vivido con nosotros eso, güey. O sea, tal vez no tan metido tan internamente, pero has vivido ese proceso de vernos en un lugar y luego de repente, ah, a ver, y lo que falta, la idea es lo que falta. Los he visto de eso, güey, la primera vez en la terraza de una casa, en la terraza de una casa, güey. Exacto. Y en la segunda vez que fue. En las horas. En las horas, güey. Ajá. Y ayer iba a ser esa vez, pero pues no, no se pudo, no se, no, andaba ocupado, ya, güey, ya no podías atender, pero tú sabes que yo iba a ir, güey, pero no, no, no se pudo. Sí, güey, perdóname, güey. No, no te preocupes. Es que al Chile andaba vuelto loco, güey. Yo sabía, güey, yo sabía, güey, yo sabía. Güey, desde la semana, la semana completa, güey, de hecho, me mandaron mensaje de que, qué mamón, y lo, güey, qué cortante, güey, y la chingada. Y yo, güey, es que te lo juro, güey, WhatsApp, ya no, no, ahorita no estoy respondiendo porque, porque estoy haciendo, o sea, estoy junto con Cuadro, modificando Mix, güey, haciendo los videos en, en Adobe Premiere, en MP4, güey, para las pantallas, güey, eh, armando todo el set, güey, buscando imágenes, buscando esto al otro, güey, armando el intro, güey, fue una putiza, güey, que me encantaría volver a vivirla, pero obviamente, ya con el tiempo que alguien más se encargue de eso, güey, o sea, ya que haya un equipo que se encargue de eso específico, que ya ellos se lleven la vergüenza, obviamente remunerado, remunerado, si ellos habían remunerado, no va a ser gratis, obviamente remunerado, pero que valga la pena el costo-beneficio de, me voy a llevar una putiza, pero que bien paga el senpo, güey, no mames, o sea, a ese nivel, mientras no lleguemos a ese nivel, eh, yo voy a seguir aventándome la putiza junto con Cuadro, si Cuadro quiere y me lo permite, junto con R, si quiere y me lo permite, entonces te digo, y el día de ayer, güey, bueno, y ahora sí ya volviendo al tema de ayer, eh, había tres escenarios, güey, tres escenarios era, es el uno, dos y tres, eh, todos estaban hasta el. Está chongo, güey. Sí, güey. Lo que a mí me gustó, güey, del evento de ayer fue que empezamos con el show, güey, bueno, esto lo tengo que decir, culeras. Dilo, dilo, dilo. No, esto lo tengo que decir. ¿Qué pasó? Eh, nos iban a dar de tocar, nos iban a dar oportunidad de tocar en otro escenario, o sea, íbamos a tocar dos veces. Ah, ok, ok. Íbamos a tocar dos veces, güey. Y me dice Alan, porque ahí Alan era, es ingeniero de audioeliminación, él estaba como ingeniero de audioeliminación de ese escenario, güey. Entonces, me dijo, mira, este chavo es el que, yo ya tengo mi contacto directo, que fue el organizador, parte de la organización del, del October, que fue el que me contactó, con el que hablé y con el que me acerqué para, para poder ir, ¿no? Exacto. Eh, pero él me dijo, ¿sabes qué? Pregúntale a este chavo, que le diga a este otro chavo, que es el encargado de este escenario, para ver si te metemos. Bueno, de repente yo fui a recibir a, a Scar, una bailarina que tenemos también que el día de ayer se presentó, y me me estaba Marque Marque Alan, de que, güey, ya se van a subir, güey, ya se van a subir, ya se van a subir. Fueron dos veces, güey, la primera cuadro todavía no llegaba a cuadro, no mames. No mames cuadro, no mames, güey, qué pedo. Le dije, güey, les dije en el grupo, lleguen de preferencia dos horas antes, si pueden, se los agradecería un chingo, por si nos dan oportunidad, güey, subirnos, güey. Va, me marca el Alan, eh, güey, ya van para arriba. Le digo, güey, no he llegado a cuadro, güey. Y no traigo un mix mío solo, güey, traigo voces de cuadro, no puedo subirme, güey, y no me sale a parte de cuadro, güey, no, no sé, no va a salir, güey. Va a ser un fiasco y vamos a causar mala impresión. No, güey. Bueno, le marco al cuadro, güey. Yo medio molestillo, güey. O sea, si fue, o sea, no, no fue, no fue, no fue cagado, cuadro. Fue, fue como de, pinche cuadro. Hubiera estado aquí, güey, nos hubiéramos subido, güey. Estaba el R, estaba cuadro y estaba yo, güey. Ajá. Aunque nomás estuviera China y Scar, nos hubiéramos subido. Se lo hubieran retado. Hubiera sido una oportunidad, güey. Bueno, fue como que, eh, güey, qué pedo. No, pues apenas voy saliendo de mi casa, güey. No, man, es que hora era, güey. Eran las siete cincuenta y seis. ¿Y a qué hora se van a presentar ustedes? A las diez cuarenta, les pedí que llegaran ocho, ocho cuarenta. Ah, ok. El parro llegó hasta las nueve y media, güey. No, mames, pinche cuadro. Nueve y media, güey. Pero está bien, güey, o sea, no, ya es artista. Ya es artista. Te lo pasamos, pero ya, te lo pasamos. Pero, y ya, güey, sí pasó, güey. Luego ya llegó él, güey. Este estuvo incurado, güey. Le voy a contar, perros. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Les hablo, les mando mensaje al grupo. Todos en el dos ya. Y corrió al cuadro. ¿Qué es el dos? El escenario dos. Ah, ok, ok. Y luego cuadro y R se acercaron. Y luego de que, ¿qué onda? Ya vamos, güey, ya nos van a subir. Ellos con su cheve así, güey. Así los dos. ¿En serio? Así. Güey, tengo que ir al baño. No, mames, güey. Los dos, güey, los dos, güey. Les dije, tal vez tocamos, se fueron a comprar cheve. Ajá. Les dije, vénganse, corren con la cheve, güey. Y luego le digo, güey. Ah, la tenés llena, güey. Sí, güey, le digo, ya, güey, siguen. Seguimos. Y los vatos, no mames, tengo que ir al baño, güey. Me dan la cheve, güey. Y le digo, rápido, güey. Y se fueron corriendo, güey. Los dos. Los dos, güey. Aún no llegaba el grupo, güey, no se iban a meter. Ajá. Y luego de repente se van, güey. Y a los ocho minutos más o menos, porque se tardaron un vergazo, güey. Vuelven, güey. Y luego, ¿qué onda ya? Y ya volteó al escenario. Y en el escenario ya estaba otro grupo. Ajá. Le dije, güey, era nuestra oportunidad, güey. ¿Y a qué hora era, güey? Eran las nueve de la noche. No, eran las nueve y media. O sea, si alcanzamos, raspábamos para entrar al otro. Y me hice el cuadro, güey. Yo ya, pues yo fue como que no, pues ni pedo, güey. Ya lo había asimilado y todo. Me hice el cuadro, no pasa nada. Y yo, güey, espera, güey. No, pues ni modo, güey. Vamos a, ahorita se abre otro espacio. No, güey. Se me cae y me dice, no pasa nada. Y yo, güey, ¿cómo no va a pasar nada, güey? O sea, no mames, o sea, es una oportunidad, güey, para mostrarnos esto. No pasa nada, güey. No pasa nada. Tú tranquilo, güey. Ahorita es nuestro momento. Le digo, güey, güey, no está bien, pero iban a ser dos, pero me dice, no, me no pasa nada. Hay que enfocarnos en la chinga. Y ya, así quedó. Luego después nos subimos al escenario, güey, al otro. Nos subimos, sinceramente, güey, con una bolita de 20 personas, güey. Y esas 20 personas eran nuestras. Era camaradas del R, camaradas del cuadro, camaradas míos. Era, iba mi mamá, güey. Me quise ir a ver, Simón. Fue mi mamá. Un saludo para tu mamá. Un saludo para mi mami. La sogra, la sogra del pueblo. No, no es cierto. Y luego fue, fue mi tío, güey, que mi tío ya también un chinga. Ah, el que dice que quiere ser mi manager. También fue a verte. Sí, fue a verme, güey. O sea, el vato, el vato, la verdad, sí, sí va a los eventos, güey. No va a los eventos. No sé si, en realidad no sé si va a verme o a ponerse hasta la verga. A lo mejor a dos cosas, güey. Pero va, el güey va. El güey va. Entonces ya le tocó ir a verme a Nandas, güey. Ya le tocó ir a verme a varios lugares, güey. Ajá. Entonces ayer fue, güey, y me llevé a mi niña, güey. Me llevé a mi niña. Ah, güey. Sí, mi niña tiene nueve años, güey. Decía familiar el, el promocional del Octoberfest. Ajá. Le dije, tú, ah, si quieres ir. Me dijo, va, sí voy. Y ahí estaba, güey, al pie del cañón. De hecho, hubo una parte en el show, güey, que subimos gente y al final del show me dice mi niña, yo me iba a subir cuando dijiste que, que ocupabas gente. Le digo, ah, qué bonita. O sea, quería salir, o sea, quería ir a apoyar, güey, a bailar, me, yo quería ayudarte. O sea, fue, fue bonito de parte de mi niña, güey, y la llevé para que viera la, la experiencia, que viviera la experiencia con nosotros. Ajá. Entonces. ¿Es la primera vez que te veía a ti? Es la primera vez que me veía, sí, es la primera vez. Eh, no, eh, sí, jugueteamos karaoke, eh, cantábamos, pero en un show, 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 show. Que no fuera video, que fuera en vivo. Ajá, en vivo. Sí fue. Era la primera vez. Entonces sí, se llevó esa experiencia. De hecho, yo cuando, cuando estaba, se pusieron exactamente viéndome enfrente del, de, mero en medio. Y me acerqué y les dije, eh, si ven que se junta la gente, se recorren porque va a estar. Y me dice, ¿cómo? Le digo, es que es reggaetón. Ajá. O sea, es, es, es reggaetón y, y pues van a estar perreando. Ajá. Y mi mamá, ¿cómo? Eh, yo, nada más si ves que se junta la gente y empieza a hacer movimientos de perreo. Ajá. Se hacen un ladito, nada más. Sí, o sea, tú y mi niña se hacen un ladito y tú, Dani, los cuidas. Es mi tío. Ajá. Ah, sí, está bien. Va. Me subí, güey. Empezamos con las veinte personas, güey, veinte personas. Pasa, eh, la mitad, pasa la primera rola, pasa la mitad de la segunda, volteo, y ya son como cincuenta, sesenta personas. En serio. Y luego de repente, ok. Y luego de repente estamos cantando, estamos acá. Pasa el, empieza el primer mix, metimos entre covers y original. Digo, para que fuera a gusto también de la gente. Sí, sí, lo escuché. Sí. Entonces metemos, metemos una rola de mi comparito Maluma, eh, de mi hermano del alma. Ah, güey, güey. De mi hermano del alma. De todo por Maluma, güey. Sí, de mi hermano, mi, mi, mi parcero, eh, de, de Maluma, güey. Ajá. Y cuando la metemos, la raza como que, pum, dijo, ya. Y más porque empezamos como que, ahora ustedes, y. Quieres salir. Sí, güey. Entonces, la raza, o sea, es una rola que está pegada, güey. Una rola que la gente conoce, que la gente canta, y la gente dolida, todo mundo canta, aunque no se dolida la canta. Entonces, la raza como que, ah, y ya de repente volteamos, y de 60 pasaron a 100. Y luego de repente, pum, pum, se empezaron a acumular hacia el escenario, güey. Y empezamos a ver la bola, la bola. Te lo juro, güey, no sé cuántos habrán sido, güey. Yo le decía a Cuadro hace rato, güey, habremos juntado mil personas. Neta. O sea, sí le pegaba el número. Sí, güey, yo, yo decía, te lo juro, habremos, pues, habremos juntado mil personas, acaso. Y el RM decía, no sé, güey, pero, güey, yo veía aquí a una señora, güey, diciéndome, a una chava, a una chava, diciéndome, eh, dame tus lentes, dame tus lentes. Ah, ¿en serio? Y yo, güey, no mames, no, en mi mente, güey, se acaba de comprar, güey. Son estos, güey, son estos, dije, lo voy a traer, fue a combinar con el, con el, con el letrero. Pero, güey, me decía, dame tus lentes, también chidos, güey. Ah, prestarlo, güey, tan chido, tan chido. Me decían, dame tus lentes, güey, también chidos. Y, y yo, sí, güey, dale. Ahí está, eh, la facha, la facha. Eh, ¿se parecen a los de atrás, güey? A los del Fercho. Ah, los del Fercho, güey, te los presto a los que los tengas. El Ferchita, me lo voy a poner, pero. Eso, eso es como los contienes al Fercho, güey. Ah, sí, güey, el Fercho. Y luego, güey, pasa que, eh, la señora, dame tus lentes, dame tus lentes. Y yo, en mi mente, no mames, o sea, yo mientras cantaba, güey, todavía en mi mente, los acabo de comprar, güey, ¿cómo te los voy a dar, güey? O sea, no, no sé, iba el Bonnie, güey. Sí, va, el que te da por los mismos. Sí, güey, y luego decía, y yo en mi mente, y tus lentes, dame, pide los mismos de los tuyos. O sea, por lo mismo que viene en redes sociales, ¿no? Sí, mon. Entonces, de repente, güey, la racita perreando, güey, bailando, güey, y luego la, la gente se prende, güey, y volteábamos, güey, ya no abarcábamos la mitad de, de, de lo que había, sino dos, tres veces más, güey, y yo, no mames, güey, o sea, la gente recargada en el árbol y grabando, güey. ¿En qué momento, güey? Grabando en el árbol, güey, nosotros, eh, cantando arriba, güey, o sea, con un chingo de emoción, perro, y luego de repente voltear y ver a toda la gente, déjate, güey, ese no fue lo mejor, güey. Pasa que termina el segundo mix, y es como que, a ver, yo ocupo dos personas, ahorita mismo, ya, que se suben a perrear hasta abajo, a limpiar el piso con la cola, y la chinga, me empezó acá, güey. ¿Las que tú sabes que yo me había estado? Sí, güey, sí, güey. Y luego de repente me dice, eh, se sube una, dos, tres, cuatro, y yo, ya, 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 ya. Y luego el cuadro, porque el cuadro de que, una, y luego dos, y luego, bueno, una tercera, Bueno, una cuarta Y yo, ya, güey No vamos a caber ya, güey Y luego ya sí quedó, güey Y luego de repente empezamos de que El cuadro es bien bueno para improvisar y animar gente, güey El chile es algo que yo O sea, es bueno, güey La verdad es algo que yo le reconozco, güey Tal vez no está Él dice, no estoy a un nivel profesional No está a un nivel profesional Pero el vato, güey Sabe en qué momento Trae actitud, güey Sí, güey, trae actitud de saber en qué momentos actuar De cómo interactuar, güey, es DJ, güey Los DJs deben de saber leer a la gente Sí Para poder ser DJ Debes aprender a no armar tus sets Llevar tus rolas individuales Y consejo para todos los DJs que no lo hacen Escuchen eso Inténtenlo, definitivamente Tengo un chingo de amigos que Que hacen eso y prenden bien cabrón Leer a la gente Ver el movimiento corporal La actitud, la energía Y pues, ah, déjame tu titi, pum Y luego, pum, ah, déjame tu esta, pum Y luego, ah, pum, esta Luego atreve del senpo Y luego, y así, güey Y así se la llevan Entonces, el cuadro es muy bueno para eso, güey Y va llevando la animación, güey Y luego de repente veía abajo Eh, yo me subo también Yo me subo también Y nosotros, güey No mames, güey O sea, ¿cómo, güey? O sea, la raza está queriéndose subir a perrear, güey Sea, sea, o sea, con nosotros, güey O sea, a final de cuentas sea con nosotros Sea la regla que sea, güey Sea, aún así, pinche Bueno, perdóname, no Sea, ya no voy a mencionar el nombre, güey Porque es que yo me paso Ok, ok Pero sea, pero sea cual sea, artista, güey Eh, la gente se quería subir, güey O sea, de que yo quiero subir a perrear Aunque me digas Aunque me digas Dale, dale, dale Güey, yo quiero salirme a perrear, güey Ajá Entonces, a ver, pásale, güey Tú una, güey Que ella lo hace mejor ¿Y cómo te llamas? Lizy A ver, Lizy Tírate un paso, Lizy Ya, está abajo Y ya está abajo Y así Y la raza se prendió Y muchas gracias Y bájense Y justamente ahí empieza la rola Y ella me levanta Ella, güey Güey, yo sé que Yo sé que esas rolas, güey Todos las conocemos Todos las disfrutamos Todos las bailamos Decidimos dejarlas al final Porque sabíamos que iba a ser el boom Definitivo Ajá Pero no sabíamos qué puto boom No sabíamos ¿Cómo les fue, güey? No sabíamos ¿Cómo les fue con esa rola? Para empezar Empieza el sonito característico De ella me levantó Tiene, tiene, tiene Ese, güey No mames, güey La gente como que ¡Wow! ¡Bien rara, güey! Sí, güey O sea, como cuando escuchas De que ¡Wow, no mames! Como los chistes, güey Mi canción, güey Mi canción, güey Así, güey Todos Todos grabaron Se acabaron el celular, güey Se prendieron los flashes ¿Y esa la cantaste tú toda, güey? La cantamos entre cuadro Yo y el R La verdad no supe si el R traía micrófono Creo que no, güey No, el chile no Y era bien prendido cantando ese micrófono O sea, porque Creo que no le pusieron micro, güey Porque no lo escuché hacer refuerzos En la de Maluma, güey Y a ese perro se prende en chingón Con las de Maluma, güey También le gusta Maluma También le gusta Maluma Y el Tito y todo ese pedo El R Y el cuadro también Y el cuadro es Malumole ¿Cómo se llama? Malulover Malumalover De Closet De Closet Sí, sí, sí Bueno, ya has visto en el escenario ese Ayer cantando la de HP, güey También me prendido, güey El vato ya he prendido, güey Disfrutando Tengo videos, perra Tengo videos Está, pero no que le tirabas hate Sí, güey, güey Pinche Malumalover de Closet Y luego el vato Y luego ya, güey Estábamos así Y empieza la sonita Y luego todos de que Oh, no mames, güey Y luego tú me dejas Y toda la raza cantando, güey Toda, güey Y luego llega un punto en el cual Yo traía in-ears Todos traíamos in-ears, güey Entonces escuchábamos la pista, güey Aquí, nuestras voces Me quito in-ears Y empiezo a escuchar Porque escuchaba Ya más escuchaba las voces de la gente, güey Que lo de aquí Que el in-ears, güey Entonces decía No mames, güey O sea, que se oye, güey Hay eco, güey Porque se escuchaba así como que Perdón, desfasado Me lo quito, güey Y de repente empiezo a escuchar Eh, tú me dejaste O sea, pero todos, güey Y yo Verga, güey ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde, verga, estamos? Y luego de repente Me lo quito, güey Y luego de repente De que Ustedes Y ella me levantó Todos, güey Y con esa, güey El cuadro se aventó La de Dile de Don Omar, güey Que también fue un hitazo, güey Sí Con el cuéntale Y luego Otra Otra noche No mames, güey Esa parte, güey Prendió cabrancísimo Y al final cerramos con la de Atrévete, güey Atrévete Atrévete Las tres, güey Seguiditas, güey La raza se aprendió bien, cabrón Se aprendió bien, cabrón Qué bueno, güey O sea, había veces O sea, llevamos a Alguien que grabara el evento, güey Porque nuestra idea Mi idea fue Grabar absolutamente Todas las sensaciones, güey Desde, oye ¿Cuándo me subo el carro, güey? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que voy platicando Con el R, güey? Como un blog Exacto Como un blog De que Quiero que La gente Que se acercan a mí Y quiera Tal vez el día El año siguiente Estar en Octógrafes Diga ¿Cómo se vive, güey? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se llega, güey? ¿Qué te dicen en la entrada, güey? ¿Cómo pasas, güey? ¿Cuánto vale la cheve? ¿Cómo te registras, güey? ¿Cómo te registras, güey? Exacto ¿Cómo te diriges a la gente, güey? ¿Con quiénes te tienes que acercar Para el momento En el cual te dicen Te faltan Te quedan 15 minutos Para armar todo Y posiblemente Subirte a cantar Tienes hasta tal hora La realización, güey Toda la logística Exacto A tal hora No terminaste Ni pedo Te bajamos, güey Sigue otro artista, güey Entonces, como que Me explico Y se portaron muy bien Fíjate Se portaron muy bien Los del October Fest Un saludo para Fernando Muchas gracias, Fernando Saludos Que lo voy a comprometer El próximo El próximo año Me dijo El próximo año Tú sales En el escenario 1 Entonces No sé qué artistas Voy a ver el escenario 1 En la próxima edición ¿El escenario 1 Es el principal? Es el principal Pero Ahí estuvo ayer la firma Ah, la firma Estuvo Kinky Estuvo Chetes Estuvieron bastantitos Artistas Muy buenos Muy buenos Entonces, el próximo año Si Dios quiere Para que vayan Separando el dinerito Para ir a ver el sem Por el cuadro Al R Ah, perro Entonces, ya Ahí para que Nos vayamos Pero Sí, güey Es el October Fest Va a ser el Nos dijo Fernando Ojalá y se pueda Igual, no es más fecha, ¿no? Ojalá y no lo queme Sí Sí, sí, sí Va a haber Digamos que hay más fechas Para no comprometer Octubre probablemente Sí, octubre Y Septiembre Septiembre, octubre Tiene que ser octubre Ajá, tiene que ser A huevo A huevo octubre Y ya se quedó Y ya de cuenta Que lo que hicimos fue Empezó el desmadre, tío Y llegamos a un punto Ah, bueno Llegamos en el blog Dentro del blog Lo que queremos es transmitir eso, ¿no? Transmitir esas emociones Y transmitir todo ese Todo ese Adrenalina Toda esa emoción Porque de repente Si es como que Yo andaba muy acelerado, güey Yo andaba muy acelerado De yo quiero que salga ya todo Ya, güey Ya, ya Yo quiero subirme, ya Más que aceleró No estaba nervioso, güey No estabas Excitado No estaba Estaba ansioso, güey Estabas ansioso, güey Ansioso de veras De llegar pronto a tu cara Nada, estaba ansioso, güey De querer De querer ya subirme Ya tocar Sí, güey O sea, yo decía Ya quiero que se acabe Porque Pero, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué tan ansiedad De ya Y de que ya se acabara? ¿Qué es lo que tú esperabas, güey? Antes de, o sea, antes de subirme O sea, yo digo Ya quiero que se acabe Porque ya quiero dejar de sentir No ansiedad, sino Como es Bueno, si ansiedad Esas ansias de Ya quiero subirme Ya quiero verlos a todos Ya quiero ver si bailan o no bailan Ya quiero exponer lo que hacemos Ya quiero que nos vean Ya quiero O sea, es como una emoción Es una emoción No es tanto negativo Sino es como de Ya, ya, ya Entonces por lo mismo Era como que Estaba muy exaltado Muy emocionado Exacto Entonces trataba de De direccionarlo Y era como que Eh, cuadro Esto, esto Y cuadro Relájate, güey Tranquilo, güey Por eso te digo que del de Pues, ni pedo Y yo No, no mames No pasó nada No mames, güey O sea, me explico Me sentía acelerado, güey Y también con el R En la tarde Me decía Yo no voy a usar Inears Y yo, perro Usa Inears Y el vato No, es que yo no Porque tengo un monitor Y yo, güey Pero es que Pues la idea es esto Y me dice No, pero es que esto Entonces, digo Si nos aventamos de repente Como, no discusiones Pero sí como que yo Este es mi punto de vista Este es mi punto de vista Se respeta También tú tienes razón Entonces dije Mira, hagamos algo, güey Póntelos Inears Pero no te los pongas O sea, déjalos colgando Ajá Si ocupas usarlos, güey Te los pones Si no, los dejas Porque prefiero que sea Que lo tengas ahí en la mano A que A que no tengas, güey O sea, que no tengas, güey Y batallemos y la chingada Sí, mon Entonces me dice Está bien Al final los Inears No jalaron los de ellos No, nos jalaron los míos, güey Ay, discúlpenme Pero los míos sí jalaron, güey Y estuvimos ahí, digo Aventándonos el show Y nos hemos aventado O sea, todas esas vivencias Se ven en el video Entonces va a ser un video De entre Tres, cuatro, cinco Hasta diez minutos Más o menos Ok Va a estar en mi canal Pero ahí van a poder ver Muchas cosas, güey Inclusive cómo se pusieron a bailar Y todo, todo absolutamente Qué bueno, güey Oye, y Y Cómo Cómo te pareció O sea Bueno, ya me dijiste Pero Quiero saber cómo fue Que los invitaron, güey Al Oktoberfest, güey Cómo fue Ese primer contacto Con la gente de Oktoberfest Con el staff de Oktoberfest Bueno, mira En cuestión del acercamiento R Me dice Oye, voy a tocar No, bueno Me dice Oye Se abrió la posibilidad De Perdóname, R Si digo palabras más Palabras menos Pero me dice Se abrió la posibilidad De poder tocar En el Oktoberfest Con un grupo Que es tal grupo Entonces le digo yo Me dice ¿Cómo ves? ¿Estaré chido o no estaré chido? Le digo Güey, estaría Está bien verga, güey O sea Es una proyección bien Cabrón, güey Tú date, perro Tú date Me dice Bueno Yo no había escuchado El Oktoberfest Sinceramente, güey Yo para festivales Tengo que empezar a seguir En chingos festivales Pero yo sinceramente No había escuchado El Oktoberfest En cuestión de que O sea, sí había escuchado De él Pero no había escuchado Que ya era en una semana Había escuchado O sea, sabía que era El Oktoberfest Pero no sabía que Ya era la próxima semana Entonces Le mando Mensaje a la página Algún día Martes Y el miércoles Exacto Nada más a él Exacto Nada más a él Porque a él lo querían Como baterista Ok Y tú Y tú dices Verga Me tengo que poner verga Para yo también O sea Te digo Yo no sabía que era O sea Me dijeron Me dices Pronto, güey Ni siquiera sabía que era La otra semana Yo sabía que era pronto O sea, una semana antes Tú tocaste puerta, güey Sí, güey O sea, yo toqué puerta Una semana antes Y al Chile Fue Dios Fue Quien haya sido Te lo juro que Me pasan el WhatsApp De la persona encargada De Fernando Le mando WhatsApp No le llegan, güey O sea No le parecía Eran las No te miento, güey Eran las once de la noche, güey Y le digo al R Güey Le marco Y me dice Márcale, güey Y yo Es que la Es la hora, güey Me dice Es la hora Y me dice ¿Y qué tiene, perra? ¿Tú crees que no suelme tarde? Y yo Bueno Tú crees que no suelme tarde Güey Mi reacción fue de Pues sí, tienes razón Güey, pero Nunca pensé, güey El vato Dejala mañana a las seis de la mañana, güey O sea, yo la marqué Y el vato Fernando me dice Bueno Y le digo Bueno, disculpa, Fernando Me pasaron tu número La verdad Traemos un show Traemos un grupo Les mandé videos Les agradó a la gente Me pasó tu número Entonces Me imagino que Por los videos que mandé Específicamente De ciertos eventos Ajá Sí, como que se acabó de pedo, güey Te escuchaba dormido, güey Sí, güey O sea, pero Pero se acabó de pedo De que ¿Quién te pasó mi número? Y yo La página Ah, te preguntó, güey La página Actorfest O sea, todavía como Como incrédulo de neta Ajá Y yo de Sí, me dice O sea, como que eso dio credibilidad A que dijeran A que él dijera Por algo Les pasaron mi número Mi número Entonces fue Bueno Pues mándame Whatsapp Y yo le digo Es que te mando Whatsapp, viejo Y no te llegan Tírame paro ¿Me mandas uno? Va, te lo mando Me lo mandó el vato, güey O sea, se portó chido Fernando, el chile, güey Pinche beso y abrazo, cabrón Saludos, Fernando O sea, neta Sí, el vato, güey El chile Se prestó chido, güey O sea, se portó chido Me mandó Whatsapp Y en corto Fum Esto le mandé a la página Pa, este fue el mensaje Estos fueron los videos Estas son mis redes Porque me pidió redes Me pidió números Me pidió todo, güey Me pidió YouTube, todo Entonces ya me empezó Me dice Ok, déjamelo analizo Porque justamente hoy cerramos Convocatorias Convocatorias Sí, hoy Justamente Abre once de la noche, güey Sí, me decía Justamente ahorita Ya estoy cerrando todo Y yo, no mames, güey Sea lo que haya sido, güey Digo, se acomodó todo Para que en ese momento Yo dijera Déjame, le mando un mensaje A la página de Octavio A ver si puero pedo, güey A ver si chicle y pega, perro Y luego de repente Así quedó, güey El erre de que no Así se va a hacer, güey Y yo, güey Y si no se hace, güey O sea, yo soy de las personas Que trata de pensar No tan positivo Porque el putazo duele menos Sí, güey O sea, la desilusión Te quedas una expectativa alta Y luego, no, pum Te bajas Sí, güey Porque yo, la verdad Yo soy de alucinarse muy fácil Laboralmente hablando No con las morras No, con las morras, no Ya sé si ya me las sé Yo soy bien labiosa, güey Pero Pero A lo que voy es Podés ser bien labiosa Con las morras, pero No, güey No, yo no soy labiosa 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 Te digo que soy bien penoso, güey Neto, güey Te lo juro, güey No, no, no Le mando yo eso Me dice el vato que ese día Cierra en convocatorias El vato Sucede El R me dice de que Oye, ¿sabes qué? Sí se va a hacer Y yo, no, güey Y yo, sí Él sí, yo no, güey Al final me dice Bueno, ándale Sí Yo, va, Simón Sí se hace Al final nos vamos, güey Me voy yo de su casa Estamos pisteando en su casa con él Y dos camaradas más Simón Y así quedó Al día siguiente, güey El vato me marca, güey Fernando Fernando, sí Fernando me marca en la noche, güey En la noche también, a las once Sí, más o menos como A ver con tu puta No, güey, pero déjate, güey Pero neta, a la noche te marcó, güey Sí, a la noche Yo le mandé mensaje como a las seis de la tarde Dije, ya de haber salido, güey Ya se debe haber acabado todas sus actividades Ya de haber salido Sí, güey, o sea Yo suponiendo que era Godín, güey O sea, perdóname, Fernando O sea, él es acá CEO, güey Organizador de eventos importantes, güey Y yo, Godín, no Y luego le marqué a las seis, güey Le marco Y, perdón, le mando un mensaje Y no me contesta, güey Dije, verga Ya, güey, ya no me marcó Y luego todavía, güey, en la noche, güey Con la fe, güey La expectativa de Me va a marcar, güey Once de la noche, güey O sea, eran las diez cuarenta y cinco Y dije Ni me había metido a bañar, güey En todo el día por esperar la llamada Neta, güey No, güey O sea, había llegado O sea, me bañé en la mañana Llegué de unas vueltas Ya en la tardecita A las seis que le mandé el mensaje Y normalmente yo me baño en la mañana Y en la noche Cierro el agua Para que no se desperdice Para que sepan Pero Y luego ya Así queda, güey Y digo Déjame me meto a bañar Me metí a bañar, perdón Apenas me meto, güey Me empiezo a mojar el cabello Y yo, no, sea así No, hombre Sí, güey No, hombre No mames, güey Y luego yo Que no sea Fernando Que no sea Fernando Abro Y luego Fernando Y yo Verga No, pues ya qué, güey No, no, no Dije, no Pues ahora qué Que me espere poquito, güey No, no lo contestaste, güey No lo contesté, güey Le dije, no Pues que me espere poquito, güey Que sea lo que Dios quiere decir En verdad nos quiere ir, güey Se va a esperar, güey Que me perdone, güey Te dices el lujo de rechazar la llamada Perdona, güey Perdona, Fernando Y luego, güey El chile Está siendo sincero, güey Está bien Sí, no, no Me terminé de bañar, güey Todo, salí, güey Me cambié, pero Eh, pero tenías agua Te bañaste a cubetazos No, me Ya tenía agua, güey Ya, 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 güey Es importante que la era A puro cubetazo ¿Tú cómo te lavas los huevos, güey? Eh Cuando era con cubetazos, güey Cuando era con cubetazos Los agarraba hacia arriba, perraí Con la La echada así La, la, la del litro, perra Así Porque escurrieron, güey Sí, güey Ya te fijabas también el culo Matas dos pájaros por un tiro ¿Sabes cómo? En serio, güey Yo subía O sea, se cuenta que yo subía El pie así, güey, así No, güey Así Así, además de así Ah, no, güey, no, güey Y ahí así, güey No, güey Así, güey Todo, yo se levantaba Entonces tú le haces así Sí, así, güey, así Para diferentes maneras, güey Sí, no, pues cada quien Es como los que se limpian En el yo-yo Digo, no, vamos a entrar en ese tema Ajá Pero cada quien lo hace diferente, pero yo digo ¿Cómo vas a hacer tu bebida, perro? Yo, no, el chile ¿Quieres más? No, no, voy calmado, voy calmado Ah, güey, es que vas a manejar, güey Digo, normalmente aquí no se emplea muy, güey Pero traes carro, güey Sí, no, no, hay que ser responsable Tampoco te vas a exponer, güey Y aparte es domingo Y mañana vas a jalar, ¿no? Supongo Sí, sí, man Sí, ahorita, güey Odio mi jale, güey Odio tu jale, güey Siempre Bueno, no No, puede ser eso, güey Bueno, no He odiado todos mis jales Menos este Bueno, y luego continuando con la llamada de Fernando, güey Ah, bueno Le marco, güey Y me dice Oye, ¿sabes qué, güey? Perdóname, güey Sí, me estaba bañando, güey Perdóname, discúlpame, güey Por favor Llorando, ya, güey Y el vato de que ¿Qué onda, güey? No, discúlpame, güey Es por la hora Y le digo, no, me ne pedo, güey Te marqué ayer igual No pasa nada Y luego me dice el vato No ¿Qué quieres? Sí, ¿qué pasó? Tú dime lo que quieras Y luego me dice el vato No, mira ¿Cuántos seguidores traes en redes sociales? Y luego ya le digo Pa Ok ¿Cuántos números traes aquí? Pa Ok Muy bien ¿Tu red social más fuerte? No, pues TikTok ¿Cuántos traes? Tantos Ajá Va Bueno Me interesa que estén Moví cielo, mar y tierra Para que estuvieran Van el sábado En horario estelar Ay, oje 10.40 de la noche Ya de los últimos, güey Ya de los últimos Se acababa a las 12, ¿no? El último toca a las 12 Que era la firma, güey Ajá, correcto Y tocó ayer, güey Y tocó ayer, correcto Entonces estamos hablando Que, por ejemplo Nos puso en horario estelar Digo, a final de cuentas La mayoría Si la mayoría Iba por la firma Perdón por interrumpirte Pero algo que no me gustó, güey No vi en nombre tuyo Ni de cuadro, güey Ah, bueno Es que En el flyer, güey No me gustó eso, güey Bueno, es que Ahí, por ejemplo Obviamente ya fuimos Después de que platicamos eso Conforme fueron pasando los días Yo me acuerdo Que en la llamada, güey Yo le dije ¿Cómo se llama su grupo? Y yo le dije LMV Así Le mandé mis redes Viene como Sempo.oficial Etcétera Entonces yo supuse Me dijo Ya van a mandar a hacer el flyer Yo dije Tal vez fue error mío Bueno, no sé Yo supuse que iban a poner Sempo No, Sempo, güey Y de ahí iban a agarrar Tal vez el LMV Como yo le había dicho Sempo o LMV Cualquiera de las dos razones Y luego me dice Y luego veo el flyer, güey DJ LMV Y yo Y luego le digo Le digo Oye, güey Así no nos llamamos ¿Así le dijiste, güey? Sí, le dije Todavía, güey Todavía voy a poner Y con piogos, perro Es que Ahí No, no No quiero quemar gente Pero de repente Hay veces que No sé todos Todos decimos de que Ya hay que darnos Las de artistitas Así como que No, ya no hay que hacer esto Y hay que hacer mejor esto Y lo otro Y la chingada Entonces me Empezaron Como que comentar de Eh, güey Dile, güey Que no más Y esto y lo otro Que cambie el nombre Y les digo Cálmate, perra Nos metieron el último día, güey Y luego Pues obviamente Nos metieron Porque traemos buen show, güey Pero Pues nada Así que tú digas Bien conocido Como una firma Como la firma Entonces Que fue el estelar Entonces Fue como que Cálmate, güey Pásaselo Lo que sí les dije Fue El próximo año Aparte de que vamos a aparecer En rueda de prensa Vamos a aparecer En escenario 1 Vamos a aparecer En el flyer Con nombres correctos Y cada quien con su nombre Le dije A huevos Sí o sí Le dije A huevos Sí o sí Entonces La idea fue Pues por eso mismo También dimos un pinche show Que dejamos el alma Perro El alma ahí En el En el escenario Y ya Volviéndolo A la llamada Que te dijo Oye Voy a mi madre y tierra Pero que quedaran, güey ¿Qué hiciste, güey? Güey, cuando dijo eso, güey Fue como que No mames, güey O sea Le dije Lo primero que hice fue Al chile Gracias por la oportunidad, güey No te vamos a defraudar Muchas gracias por la oportunidad Estábamos buscando una oportunidad Así Y te agradezco bastante Hasta ahí yo sí Yo sí bien agradecido Con la gente que te extiende la mano, güey Con la gente que te ayuda Que te apoya Entonces Ajá Entonces yo siempre he dicho Crece uno Crecemos todos Tú el día de hoy Estás conmigo Yo estoy contigo El día de mañana va a ser igual Si no Si el día de hoy Yo estoy contigo Y tú conmigo no Pues a la chingadita Y el día de mañana Pues no me busques Cuando estemos en otro lado, ¿no? Sí, güey Entonces El vato ya me dijo eso Y yo de que no Pues muchas gracias, carnal La chingada Eso sí, güey Admito Le puse un chingazo de gorro Te puedo enseñar los mensajes Todos los perros días Todos los perros días De que Oye Ese día ¿Cuándo va a ser el Soundcheck? Oye ¿Y los accesos? Oye ¿Y los boletas? Oye Pero porque Yo era el único Que tenía contacto con él Pero porque Por ejemplo Era duda del R Y luego Ok Ya la resolvíamos Y luego de repente Pum Pregúntelo Pum Duda del cuadro Pregúntelo Había Hubo dudas, güey Que te lo juro No se las pregunté Porque dije Ya le puse un chingazo Sí Ya le puse un chingazo Y si te contestaba todo Sí, me respondía todo Siempre, siempre Me respondió todo Por mensaje Texto O por audio Inclusive Cuando fueron Entrega de boletos Me dice Llega acá Sube al cuarto Bueno El trato fue muy diferente Llegué Cuando llegué Yo iba vestido Pues André Gran Mi playerita Tenis Todo Y llegué a unas oficinas De San Pedro En un edificio De San Pedro En Parque Arboledas Y luego llego Y el guardia Así O sea Así Como guardia Así esperando Buenas noches Buenas noches Vengo al Octoberfest Y me dice Ah, ¿vienes por accesos? Sí Y luego me dice ¿Eres prensa o artista? Y yo Artista Por aquí señor Y yo Gracias Adelante Más adelante Le van a dar acceso Van a subir al elevador Y luego le van a dar acceso Para poder entrar a la rueda de prensa Gracias Hasta le cambié el tono de voz Me subí adelante Señor Pase al elevador Me subí Entro ¿No? ¿Fuiste tú solo? Fui yo solo Por los boletos Por los boletos Sí, por los accesos Le marco Entro Y me dice Vas a ver una fila Enorme Bríncate Vente hasta adelante Güey Entro Camino Y luego veo la fila Se me quedan viendo Y yo Compromiso Y luego ya Fui caminando Fui caminando Y va Compromiso 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 Y la gente Que se iba haciendo a un lado Y la gente Como que nomás Se me quedan viendo Con cara de ¿Y este perro qué? O sea ¿Por qué está ¿Por qué está pasando directo? Llego adelante ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Fernando Mucho gusto Ven Aquí están los que se Me trató muy bien Se veía la rueda Un saludo por Fernando Es un amor de personas Y luego estaba la prensa La rueda de prensa Estaban los grupos Estaban todos Y ya Eso sí No me pude caer A la rueda de prensa Obviamente Porque normalmente Están los grupos Del escenario principal Están los más pesados Estuvo la firma Chetes Etcétera Y luego Después de ahí Pues ya me voy Me fui Y ya Empezamos Al día siguiente Es que esa fue Yo siento que por eso Andaba acelerado también Hicimos giveaway Ah hicieron giveaway Entregar boletos Entregar boletos Era un desmadre Te veo en la expo Simón ¿Qué onda? Voy retrasado ¿Cuánto? 40 minutos No mames Ok Aquí te espero Y luego ya Esperando el tiempo 40 minutos Sí Sí wey Porque Porque o sea Era compartir Redes sociales Era seguir personas Era publicar Era varias cositas Wey Y era como de Wey Ellos se tomaron el tiempo Para hacer eso Yo mínimo Les debo Wey Quedarme sentadito Aquí Más porque eran seguidores Wey Sí Pero vale la pena Pero vale la pena Para que vayas Y nos veas Y nos apoyes Entonces ya Así fue Con todos Fueron 10 boletos 5 pases dobles Del viernes Del sábado Sí hubo complicaciones Con los accesos Del sábado En cuestión de Para giveaway Pero fue en general Fue en general Para todos Para todos Pero sí Nos dieron accesos Para el staff Que fueron las bailarinas Cantantes Todo Entonces todo estuvo Muy bien Te digo Y ya Pues ya prácticamente El trato Wey Todo O sea Todo Todo Se ha portado Ya estando ahí La gente del staff Que estuvo ahí Se portó bien chingón No le quiero creer Natalia Natalia estaba encargada De nuestro escenario No le quiero creer Sí no No le quiero creer Según yo Es Natalia Perdónme Natalia Le vuelvo a decir Natalia Perdóname Pero sí Sé que es Natalia Y ella me dijo Que Cualquier cosa Cualquier cosa Me avisas Oye Si ocupas algo Inclusive Wey Le dije algo A alguien De audio Eliminación Me dijo No no se puede Y yo Pero por qué no Traigo cables Y esto y esto Y yo empecé Wey De lo acelerado Que andaba Pero por qué no Si conectas el canon Y acá y acá Y acá Y esto para acá Canal 3 Si se hace Como que no sabía El don Entonces fue como que Bueno Espérate que lo haga él Y ya lo hizo alguien más Entonces ya me alejo Ya es bien tranquilo Ya me estaba como que Alebrestando Y la chava se acerca ¿Todo bien? ¿Qué te dijeron? ¿Sí lo van a hacer? Y yo Sí Perfecto A ese nivel Cosa que Cosa que en otros eventos Es como que Eh wey Ya sigo Te doy la USB No calmate Ahorita Dos horas después Eh pero no mames Ya me voy No dame la USB No en este evento En este evento Fue otro pedo Estás hablando de un festival Pero donde hay un chingo De personas Donde hay un chingo De ché Tienes detrás A un grupo Como la firma A Chente Y a Kinky Y todo eso Es un nivel profesional Tienes que tratar A los músicos Que vayan A los artistas Que vayan Profesionalmente También No estás en cualquier En cualquier escenario Y hay un chingo De patrocinadores Había un put La costeña Había un chingo De patrocinadores Sí exactamente Había oportunidad También ahí De ser patrocinado Por O colaborar Con la marca Porque no Entonces la ventaja De eso es que Pues quieras o no Hay un respaldo No nada más De los que organizan Sino de marcas De grupos O sea ya es algo Prestigioso Que vuelvo a lo mismo Tú nos conociste En un punto Y ahora El tocar acá La idea obviamente Es irnos desarrollando Y ir tocando En lugares cada vez Más grandes Y de hecho El día de ayer Yo me acuerdo Que le No hoy platicé Con Cuadro Le dije Wey Pregunta Te sentiste nervioso Ayer perro Y me dice No wey No Y le digo Yo tampoco wey Y R Tampoco yo Que fue lo que pasó Wey Yo siento que ya Alcanzamos ese grado De Pónganos a Pinches mil personas Pónganos a dos mil personas Les vamos a cantar Pónganos a quien quiera Nosotros aquí estamos Para hacer el show Entonces ya estamos A ese grado Donde ya Que bueno wey Felicidades perro Muchas gracias wey Si wey Porque vienen A ver tu tatuaje wey Dice Sempo aquí Si wey Lo puedes mostrar Porque vean Está chido wey El Sempo De hecho este logo Tiene historia Pero si Es el logo del Sempo El principal Quería preguntarte Siempre te lo No me acuerdo Si ya te había preguntado Pero te lo he preguntado Otra vez Porque Sempo Que significa Sempo Porque te pusiste así Musicalmente Es que Mi nombre es David Para la gente que no lo sabe Mi nombre es de tú No sabías creo O supongo que si Tal vez Si wey Me dijiste Ah bueno Mi nombre es David Y mi apellido es Semporini wey ¿Cómo wey? Semporini 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 si wey Es como un wey Pero está un poco gracioso Wey De hecho es un Sí Semporini Es un Un apellido muy chido Pero está Castroso en el momento Que hace un trámite wey Ay wey ¿Por qué wey? Wey es de que Nombre por favor David David Semporini Ta 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 Semporini No aparece A ver Delétramelo otra vez Ya A ver se lo voy a letrar S de sal E de Ernesto De mi mamá P de Pedro De Omar R de Raúl Y latina N de niño Y latina Ya me lo sé wey Ya si es como se lo De la gente Ok Ok Pa 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 Ah si si aparece Entonces siempre es lo mismo wey Entonces el apellido Viene de Italia wey Es italiana Es italiana Es italiana Mi bisabuelito Llegó a México Ay hijo de tu puto Si wey No wey De hecho wey De hecho La reina Sabela es amiga Él alucina Lo alucina El alucina No wey Tu bisabuelo O tus bisabuelos Son descendencia Son italianos Son italianos Eran italianos Eran italianos Bueno mi abuelo Perdón mi bisabuelo Era italiano Se vino a México Creo que venía por viaje No se si de negocios O venía por viaje de placer Conoce mi bisabuelita Y se queda aquí Se queda aquí La verdad Familia lo siento Si ven esto No creo que lo vean Pero si lo vean O sea no creo que lo vean En el aspecto de que Es muy aparte Entonces Si lo ven Disculpenme Pero creo Que llegó primero A Veracruz Y luego de Veracruz Se movió a Linares No se porque chingados Pero se movió Hasta Linares Entonces Es un chingo Entonces toda mi familia Hablándose de mi abuelito Mis tíos Se crearon en Linares Linares Así es Y ya después de ahí Miraban para Monterrey Otros se fueron para Veracruz O sea ya se separaron Un poquito Pero Y ya fue Mi abuelito Se casó con mi abuelita Tuvo a mi mamá Y así Y ya Cuenta que El apellido Semporín Lo tengo por parte De mi mamá Por parte de mi mamá Tengo pues El apellido paterno Pero Con mi mamá La chingona La que se la quebró La que se la peló Pues le pongo El semporín Aparte que escucha más chido El sempo Entonces de ahí Pues sinceramente Voy a ser honesto No soy el primero Que le dicen a la familia Sempo Sinceramente Yo pienso que a todos Los que nos apidamos Semporín Les dicen sempo Todos Pero yo quiero ser El que haga conocido Ese apodo El apellido Bueno El apellido Pues sí El apellido Bueno El apodo De la mano Va a ir con el apellido Pero el apodo Porque al final de cuentas Es Por ejemplo A mi abuelito Le decían sempo A mi A mis tíos Les dicen sempo A mi mamá Le llegaron a decir sempo Mi mamá jugaba fútbol Estuvo a punto de jugar Casi casi con las tigres Pero en aquellos años En la Universidad Autónoma Nuevo León Ella era deportista Y le decían sempo Le decían sempo Y mi mamá Entonces todos los que nos apidamos Semporín y Tigo Nos dicen sempo Primos Tíos Etcétera Entonces lo que yo Yo agarré y dije Bueno A mí ya me dicen sempo Me dicen desde la primaria O sea nunca te han dicho David No La mayoría de los amigos Conocidos Todos Inclusive Exparejas Que no han sido muchas Han sido hace caso Dos, tres Dos, tres Mujeres Es en serio Que pongan en los comentarios Quienes son mis ex Ahí para que veas Que nomás tengo otra Oye puro vato Así son De repente en Facebook Público Nada más Solo mi ganado Le va a dar like Puro compa Le da like Les vale queso Están hace Me encorazones La chingada No wey Pero te digo Fue por eso Porque toda mi familia Lo que yo quiero Pues obviamente Es agarrar El apellido No conocí mi bisabuelito Lamentablemente Pero mi abuelo Si Mi abuelo siempre Me contaba historias De mi bisabuelito Exacto Entonces Lo que quiero es Resaltar eso El Semporini Y el Sempo Que el Sempo se vaya Se va a escuchar Mamador O se va a escuchar No sé Pero que se vaya mundial Es la idea Que se vaya mundial Y pues la idea es esa Buscar la manera En la cual se vaya mundial Y poder obviamente Trabajar con todos Que también cuadro Se vaya mundial Que el R se vaya mundial Que toda la gente Que trabaja con nosotros Que esté con nosotros Se vaya mundial Me gusta Muy bien Algo que tengas Para la gente De aquí Que nos está viendo Algún consejo Que les quieras dar Que últimamente te ha servido Que has visto Que te ha ayudado Disciplina Bastante disciplina Hace poquito me decía Un amigo Que bueno que sigues en esto De hecho mi barbero Lo ve Su carnal Héctor Les mando un saludo Estábamos cotorrendo el sábado El viernes quisiera Cortarme el cabello Esto va de la mano con todo Y el vato me dice No, bueno, ocupado Con mi jefe Se le quedó la camioneta Se le quedó la camioneta El sábado Era el día del evento Y dije Andar bien apresurado Dije No, pues ni pedo Dejo a mi niña En catecismo Y le digo Wey, que estás haciendo No, tengo citas En corto Once de la mañana Me fui a cortar el cabello Y platicando con él Me dice Wey, que chido Que han sabido Mantenerse Porque el punto No es llegar El punto es mantenerse Ya cuando llegas A cierto grado De canciones De reconocimiento De lo que quieras De que la gente Ya te empiece Como que a sacar Ahí es donde Te debes de mantener Seguir trabajando Seguir constante Seguir esto Te voy a ser honesto Hace poquito Nosotros ya monetizamos No mucho Monetizamos poquito De Spotify Pero ya estamos Monetizando Es algo Entonces la gente Que todavía no monetiza Los invito a que sigan Trabajando Porque eso Los va a ayudar La disciplina Entonces Dinero que de repente Juntamos Ahorramos Nosotros compramos Los in-ears Nosotros compramos Micrófonos Compramos la batería Eléctrica Compramos un chingazo De cosas Compramos un putazo De cosas Entonces todo eso Lo veo como inversión El día de ayer Tocamos lo que tocamos Hicimos lo que hicimos Gracias a que íbamos Preparados Entonces hay una frase Y ahora si resumo todo Hay una frase que dice Cuando el éxito llegue a ti Procura que te encuentres Trabajando Que significa No dejes de hacer canciones No dejes de No pierdas el enfoque No dejes de Júntate con la gente El chile Júntate con la gente Que te asume Júntate con la gente Que te asume Es muy importante Porque el día de hoy Te puedo decir que Que se me acercan Diez personas Ayer se acercaron Un chingo de personas Y te puedo decir que ¿En son de qué? Entre fotos Entre pásame tu número Entre Ok Entre oye vamos a colaborar Oye entre esto Entre lo otro Eso es bueno güey Eso es Y obviamente iban a ser Reacciones güey A consecuencia De tu presentación Sí no Y gracias Y se les agradece bastante Pero también se acercó gente Que Oye te acuerdas de mí Y oye Y como que Gente Mujeres Hombres No 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 O sea en general En general Gente que era como de un Antes no daba un peso Por nosotros Y el día de hoy Los tenemos preguntando Por entradas Para ir a vernos O sea ¿Cómo te sentiste güey Con eso güey? Güey Me empezaron Cuando subimos el Gente güey Que en mi perra vida Me había Ayudado Apoyado Que le decía Güey Tírame paro con esto No puedo güey No esto No el otro No Era como Güey yo quiero ir A Doctor Fest Güey dame una entrada Y yo Haz la dinámica Así en la dinámica ¿Qué crees? No ganaste perra Y la ganó alguien más Lo siento güey Así que ya saben Esa es la receta Güey Si no está contigo Desde el inicio perra Tú siempre vas a estar Con la gente real La gente que va a estar contigo Entonces júntate con gente Que en realidad te demuestre Que tiene los mismos objetivos E intereses que tú Que esa gente Es la gente que No te va a hacer perder el tiempo Y que te sume Y que te sume La gente que busca Al chile el día de hoy Me puedes decir Por ejemplo Agarramos el pedo Agarramos el pedo Pero estamos haciendo un podcast O sea estamos hablando De que es algo que suma Sí exacto Agarramos el pedo Pero si de repente Por ejemplo Hay gente que te dice Eh vámonos de peda güey Vamos a gastar Cinco mil pesos cada quien güey Y vamos a Darnos una loquera güey Y vamos a esto Vamos a morir No me voy a gastar cinco mil bolas En una peda Pero que quieres hacer Sí le dije No mames Y ese tipo de gente Es como que Ok Eres chido Eres amigo Con madre Pero sinceramente Voy a A dejarte De ladito Para juntarme con gente Que en realidad Si me sume Entonces Pues hasta ahí La La Esos serían mis consejos Güey Que sigan trabajando Que el éxito va a llegar Siempre y cuando sean constantes Eh Al chile Una gota de agua Perfora una piedra No por su fuerza Sino por su Constancia Su constancia Entonces siganlo haciendo Pero no se desanimen güey El día Cuando empecé Mi jefa güey Cuando empecé Mi jefa me decía ¿Qué haces cantando eso? Te decía todo Me decía No mames Ya cuando vio que iba en serio güey Ya fue como que bueno Ya no le digo nada De repente Tengo presentación acá Ah que bueno ¿Cómo te fue? Al día siguiente Al día de ayer a la noche Fue como un Felicidades papi Estoy muy orgullosa de ti Entonces puta güey Es como que Me imagino que tú sentiste Como que Abó lo estoy haciendo güey Que tu mamá reconozca El esfuerzo que has estado haciendo güey Güey El ver como Eh Me crees O sea sí 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 O sea el ver que de repente O sea No puedo decirlo Que es a esa magnitud Porque jamás lo va a ser Estoy seguro Pero yo el día de ayer Vi a mi mamá Y vi a mi niña güey Y vi a mi tío Como yo los Como yo veía a mi mamá Y a mi tío De chiquito Con admiración Así como de Guau O sea Lo está logrando Orgulloso O sea como orgullosos de mí güey Entonces Mi niña güey Al final me dijo Yo me quiero ir contigo Y vamos platicando del evento güey O sea Estuvo Te digo fue algo tan impactante También para mi familia Por eso cuando les dije Me dijeron Sí sí vamos O sea no se la pensaron Fue sí 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 Y entraron Entonces te digo Estuvieron ahí güey Vivieron eso Y la verdad es algo increíble La gente se los recomiendo Plenamente Luchen por sus sueños Por sus objetivos Y van a ver como la gente Que muchas veces Más pesa cuando te dicen Que no vale que eso Lo que estás haciendo Va Se va a acercar a ti Si hablándose de familia Y amigos íntimos Se acerca a ti Para apoyarte Cuando ya ve un interés Una constancia Y pues obviamente un resultado Exacto Entonces Ahí eso es lo que Yo puedo recomendar Pues muchas gracias güey Sin llorar Sin llorar No güey Me gustó la frase Que dijiste la de Que cuando llega el éxito A ti Que te encuentro trabajando Sí no Sí 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 Y sí tienes razón O sea Es ser constante Que Que Pues dices No güey Pues no Por ejemplo En mi caso Que todavía no monetizo nada Y ya llevo Un año Más de un año Haciendo este pedo Y a veces así me aguito Porque yo no mames Le he invertido dinero Así a Chile más de 10 mil bolas Bajita la mano Más de 10 mil bolas Y digo Mames güey O sea cuando va a ser el día En qué Pero pues aquí sí Porque gracias a esto He conocido personas como tú Que tienen Esa constancia Que yo estoy viendo Y por eso pregunto Los consejos Y veo que Que le están Tirando chingazos Y eso a mi motivo De seguirle con este pedo Por personas como tú Que la neta Tienes mi admiración Porque te vi desde una terraza En la casa de una terraza Y te conocí Y luego en el bar Y luego ayer En el autor fest Digo este cabrón Este cabrón Va a Va a despegar Ya estás despegando Se han dado los resultados Gracias a Dios Gracias a mi abuelito Gracias a toda la gente Que también nos ha apoyado A la gente que ha estado Con nosotros Tú también tienes mi respeto Desde aquel momento Por el podcast El formato que tienes Todo eso Sabes que A mi me encanta Me encanta el formato que tienes La invitación Muchas gracias por ello Siempre se va a agradecer A nosotros Ya sea a mi A R A cuadro individual A quien tú quieras De nuestros conocidos Y aquí también vamos a tener Al pinche cuadro Y al R también Aquí en su podcast Para que vean también El capítulo de estos vatos La verdad te digo Está muy bien el formato Me gusta mucho Por eso es que Digo tú lo detectas Sinceramente hay eventos En los cuales nos inviten Ahorita Yo les diría que no Porque ya sé Cómo trabajan Si el día de hoy Tú me invitas Me dijeras Oye sabes que te invito A días de entrevistas más En un futuro Te las firmo Si quieres Porque me gusta el formato Vamos a firmarlo Entonces Cuando ya llegas La exclusiva Pura exclusiva Para el papi De hecho De hecho Ibas a ser Mi primer invitado Con un experimento Que iba a hacer Y te lo voy a contar Porque ya estamos ¿Ya no va a ser? No Si 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 Se va a hacer Pero te lo voy a contar No sé Cuando va a salir esto Yo creo No digo Tengo podcast Ya que van a salir Pero este lo quiero lanzar Porque el October Fest Fue hace ayer Entonces quiero lanzarlo Yo con la próxima semana Y no creo que mucha gente Llega hasta aquí Hasta casi al final Entonces lo voy a decir Yo tenía planeado Ya tengo todo grabado No me falta lanzar Hay una variedad Hacer Hacer como que Diferentes personajes De papi Si me entiendes Porque Voy a lanzar un video Donde yo me pierdo En el multiverso Salen otros papis De otros universos Ya sé Y salió uno gay Uno fiestero Y uno mi rey Y así Entonces Yo te iba a hacer experimento Y me iba a poner una peluca Y iba a salir como gay No mames Contigo Si Yo estaba bien chido Pero Pero dije No Si el bicho se me saca de onda Que pedo Dani Que pedo Que pedo No sé Y me iba a meter Me iba a meter en personaje Porque estaba Doctorando aquí En mi cuarto La neta Muchos no saben Nadie sabe Mis papás saben Que les platicé No si Dale Va a pegar Si Pero le quiero meter historia Como sucedió Que vinieron los otros Danis Los otros papis De otros universos Ya tengo ya la historia Está bien pendeja Y va a dar risa Cuando lo saque Y ya hace en octubre Aprovechando que es Que es a Halloween Voy a lanzar ya En estos días De cómo llegaron Los demás papis Ya lo tengo grabado Ya lo tengo grabado En octubre Antes de que se haga Halloween Para que no se lo pierdan Para que no se lo pierdan No sé cuándo va a salir Este episodio Pero ya lo dije Ya cuando salga este episodio Ya está hecho El próximo invitado Si o si Va Y la idea Es por ejemplo Lo va a tocar Yo creo que a cuadro Y a este Al R Yo voy a subir una foto Con de él Nuestro próximo invitado Es R R y cuadro Y ahí están los personajes Vota Quien personaje Quien es que lo entreviste Papi gay Por ese nombre No están los otros nombres Estoy suponiendo papi gay Papi mi rey Y el otro personaje No me acuerdo quién era Van a ser tres Entonces Y pone que le dicen No pues papi gay Y me va a poner una peluca Y yo voy a actuar De que no Te da muy buena esa idea Me gusta Esa idea Esa idea Esa idea Esa idea Esa idea Me tienes que invitar Después Después En otro podcast Ya en un Futuro Cuando tú quieras Me tienes que invitar Me tienes que entrevistar Con ese formato Que le voy a disfrutar Y yo me iba a decir Pura mamá Que estaba practicando Un chingo Y ya tengo el guión Los personajes La historia de cada personaje Para que la gente se interese Y la voz Y todo el pedo Y yo sé que va Que le va a gustar a mucho Y le va a rizar A este pendejo Con peluca O vestido de mi rey O de gay O el otro era de malo Un papi malo Así es malandro Ese era el otro personaje Más de tres Y yo Así como ves ahorita Yo voy a desaparecer Yo estoy poniendo El multiverso wey Ok Y la historia Es de que van a Van a hacer podcast Para que yo regrese A mi universidad Ok ya Sacas Va 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 Entonces Con madre Marmé toda esa historia wey Y todavía no lo he sacado wey Por lo único que te platico Por tiempo wey Pero ya ahora si ya Está feo wey A este Si está feo wey La neta Pero ya Este Del quinto octubre De octubre a diciembre Voy a hacer ese formato wey Tigo Lo va a tocar al cuadro wey Y no sé que le va a tocar al cuadro Para que votes por el papi gay wey Lo voy a jotear con los invitados Voy a buscar Sí Voy a pedir Voy a pedir que voten por eso Voy a hacer una encuesta de las historias wey En la página de Facebook Y en historias de Instagram En quien quise Me etiquetes para compartirlo wey Por favor Y al cuadro también A todas Quiero ver Quiero ver el formato de cuadro Con Con algún personaje Con algún papi Espero que les guste A los A los que nos van a ver wey Para que no se lo pierdan Digo ya salen Entre octubre y diciembre Noviembre y diciembre Octubre y noviembre De aquí al final de año Todos los podcasts Todos los podcasts que grabe a partir El siguiente podcast que grabe Ah ya Ah bueno pues no se lo pierdan Ya wey Nomás que salgan los capítulos Que están pendientes Pero ya después de eso Ya man O sea que te gustan los Bueno no En dos semanas Dos semanas En dos semanas Ah bueno dos semanitas Estamos ahorita que A dos de octubre wey En las siguientes dos semanas Después de esas dos semanas Van a seguir los episodios Con ese personaje wey Va El chile va a estar chido Yo creo que una semana más wey Saco el trailer El Bueno el trailer La historia de como me desapareci wey Ok Como fue que Como fue la llegada De 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 esos De esos Otras versiones mías De otros universos wey Ok De hecho ya No se si ya viste Un Un comercial que hice wey De unas gorras que yo vendí wey De Papi del Norte wey Donde Ajá Donde ahí Ahí presento al primer Al primer personaje wey Que es Papi mi rey wey O sea lo viste wey Que saco con dos Con dos chavas Con dos amigos camaradas Que siempre me apoyan wey En todo lo que hago wey Con peluca wey No se lo has visto wey Creo que si wey Estoy en el obispado wey Sí Y sale mi carnal wey Que es cantante también Y él me dice Que onda wey Como traes ese flow Y esas dos morras Y así wey Y yo traigo la gorra De Papi del Norte wey Que yo hice Que se vendieron Toda wey Con madre Y yo digo No pues es por la gorra wey La gorra te va a poderes Y así Y luego me dice Ah yo quiero una wey Me hice mi carnal Y luego No pues tengo Y ya está wey Y ya voy yo con las dos morras Y dice donde Manu nargada Un compa Y luego ya suena la canción De mi carnal Y todo el pedo wey Porque él también es músico Y la idea es de que La gorra si te la pones wey Vas a tener morras wey Y se vendieron las gorras wey O sea si se vendieron wey O sea estuvo con madre wey Si no lo has visto velo wey Te vas a curar wey Se llama el poder de las cosas Ahí lo tengo El poder de las cosas El poder de las cosas wey Lo voy a buscar para verlo wey Bueno ahí presenté Al final de los créditos Dije Papi Papi Verse Confirmado O sea que Papi Verse Pero a lo mejor Muchos ya se olvidaron wey Pero ese es el primer personaje Que introduje que sigue Y a los demás Todavía no los Todavía no los desvelo wey Pero ya lo van a ver wey Esa es la idea wey Entonces Ahí andamos wey Y esperamos que aquí verte por Este Verte de nuevo wey Aquí otra vez Muchas gracias wey De hecho se me faltó Preguntarte wey Que proyectos vienen para Sempo wey De aquí al término Del año de diciembre wey Proyectos pues Si nos puedes mencionar Aquí platicar un ratito wey Proyectos a puerta que tengas wey Pues ahorita lo que traemos Son canciones Traemos canciones Que van a salir Ok En cuestión de rolas Traemos ahí Tengo Va a salir una rola Y es que Que onda perro Ya ese es que Es que Cuando sale dijiste Este en unas tres semanas wey ¿Seguro? Si wey Tres semanas wey Ya tenemos falta Unos detallitos en el video Ya tenemos el video Ya prácticamente Son unos detallitos Se llama KVM Es de Chile Es un chileno Entonces una rola Una rola así triste Triste zona La rola habla Digo para la gente Ya que llegue a este punto Y escuche La rola habla De cuando uno como Como ser humano Bueno voy a contar mi historia Dale A mi me paso A mi me paso Que estaba saliendo con una chica O saliendo entre comillas Pero al momento en el cual Yo le demostraba tal vez Cariño O le demostraba ciertas cosas Ella como que Me rechazaba Ok Entonces fue como Entre más me rechazaba Yo decía No así se va a hacer Y como que me enamoraba más Entonces la rola habla de eso De que por más que Seas O hagas algo por una persona No garantiza que la otra persona Vaya a corresponder Y que muchas veces Preferimos la mala vida Si wey Entonces Somos masoquistas No creo wey Entonces el coro dice La culpa la tuve yo Cuando ella me La culpa la tuve yo Cuando ella me lastimaba Yo sentí amor Ah ok Y luego dice Cuando Cuando ella me lastimaba Yo sentí amor Su desinterés Hacía La tira mi corazón Ya Le entregué mi alma Y aún así La pisoteó No hay rencor Y ahí se origina El coro Entonces ahí Le mete bien durísimo KVM Bien bien durísimo Saludos por KVM ¿Es de Chile? ¿Chileno? El chileno Ahí ya está Ya está todo Ya nada más que salga La rola está como para Llorar a la chingada O sea literalmente Está muy sad Está muy sad O perrear Un perreo sad Es más comercial Pero es perreo O sea es reggaetón Es reggaetón Pero es algo más comercial Perreo como por ejemplo Slow o algo así Sino es más Un reggaetón tipo Tipo Maluma Manuel Turizo Blast Algo así Es algo así Comercial Pero es reggaetón Dancehall O Dembow Es reggaetón puro Es reggaetón puro Ok Es reggaetón puro Porque Pero calmadito Calmadito Sí tranquilo O sea tristes son Que cuando escuchas La instrumental Dices como que Ahí viene un chingo Putazos Pues no sabes Por donde chingados vienen Porque la letra Sí está muy Muy triste Muy triste Muy fuertecita Entonces Esa es la que viene Viene otra rola Que de hecho Es El verso El verso Que te había comentado Sí Sí Me acuerdo El verso Que te había comentado Viene entre esa rolita Junto con el verso De alguien más Ok Que ya iba Que iba a sacar una canción Al final no se hizo Metí los dos versos Y pues se viene Algo totalmente diferente Tengo una Hace poquito Falleció mi abuelito Entonces hice una canción Que se llama Vuelve Esa canción es muy especial Para mí Pero en sí El significado como tal Es ese Pero Por mi abuelito Pero se adapta A Si tuviste una pareja Si tuviste Un mamá Una mamá Un papá Un hermano Etcétera Se adapta Prácticamente todo Y el video va a ser muy bueno Perdón Cualquier ser querido Cualquier ser querido También Ajá Correcto Correcto Y la idea es Obviamente Que esa rola Si está Igual está triste Pero pues está Les va a gustar Les va a gustar Está trabajándose todavía Cuadro está todavía Va a un 80 Un 80 Pero bueno Viene esa Y pues vienen más canciones Eventos ahorita Eventos Para final de año Para cerrar el año Eventos No creo que lo alcancen Pero el próximo viernes Cantamos en un bar De aquí de Guadalupe ¿Cómo se llama el bar? Se llama Winman Es en Winman Winman Está en Molinete Molinete El Molinete Molinete qué De Santa Cruz De Santa Cruz Ah está acá en corto Winman Es el próximo viernes Es un restaurante Es un restaurante Es como aquí Este viernes Sí este viernes Por si quieren ir Adelante Luego 15 días después Otra vez Nos presentamos ahí Ya nos hemos presentado ahí Luego sigue ¿Qué más sigue? Vienen más presentaciones La verdad ahorita No recuerdo cuál Pero sí vienen más presentaciones Necesitas un pinche manager Consigue tu manager Alan güey Ahí estuviera el Alan O el pinche tío No ahí estuviera el Alan Para eso De las fechas Y todo ese pedo Porque un artista No puede todo O sea sin irte a alguien Que eh güey Consígueme esto O sea Que le ayude güey O sea porque Tú estás en la música Creando música güey O sea O sea ahorita Estás empezando güey Pero Y tú te estás moviendo Tú tocaste el puerto El actor fed güey Tú fuiste tu propio manager güey Y te dejaste al cuadro Y al air drum güey Eso está chico Está con madre Pero va a llegar un tiempo En el que Va a ser demasiado Y se te va a caer Todo en la mano güey Vas a ocupar otra mano güey Pues es que de hecho Gente sí se nos ha acercado güey Sí se ha acercado gente A decir no sé Eh Queremos representarlos Queremos esto Queremos lo otro güey Les proponemos esto Pero al final de cuentas Es gente que Nos ofrece prácticamente Lo mismo que tenemos ya güey O sea prácticamente lo mismo O sea nos ofrecen grabar Y es como ya grabamos No ocupamos eso Ajá O sea ocupamos a alguien Que en realidad Crean el proyecto Y apueste por él Para Inversión De tiempo Inversión de dinero Inversión de esto Inversión de lo otro O sea Que quiera en realidad Crecer junto con nosotros Eh Porque te digo En el momento Es como que No O te dicen Te prometo esto Pero en realidad No hay Como demostrarte Que vas a llegar a esto O sea en realidad Yo te digo esto Pero Y han sido temas De discusión güey En la mesa Literalmente de Y bueno Y como me demuestras Que vamos a llegar a eso No yo te lo digo En mi palabra Si papá Pero A ver ¿Qué otro artista Traes? ¿Qué has hecho tú? Me explico Y la gente La gente Hasta se enoja ¿Por qué no me crees? Y yo güey Es que no mames O sea Quieres que firme exclusividad Un año Y Las rolas La mitad de las rolas Van a ser tuyas En la mitad de las mías Y no me aseguras Que vaya a haber Algo No se puede Entiendo Entonces digo Se acercó gente No ha llegado La persona Correcta Si alguien llega A ver ese podcast Si quiere Adelante Les invito A que se pasen Por mi canal Y bueno Chao Si va a estar El blog Aquí abajo Estaba a poner Las redes sociales De él Para que lo contacten Si quieren algo Con él Colaborar con él Igualmente también Si quieren escuchar Sus rolas O si lo quieren Representar Sí que nos quieran Contactar Y ser tipo Manager o representante Adelante No estamos peleados Con eso Que inclusive Por YouTube Por un video de YouTube Tengo otro feed Que es él Pues lo voy a decir Es con un argentino Entonces Él me contactó Cuando saqué La rola de olvídate Él me contactó Me dijo Hay que hacer algo Y se viene Una cumbia 420 De perro Está bastante chido Algo diferente De lo que haces Una cumbia Un RKT Tipo acá Este El Homero Y este El elegante El elegante Esa rola Está chida El elegante También Se viene algo así Entonces Ajá Entonces la idea Es pues Que lo gocen Junto con nosotros Y eso va Para el octoberfest Que viene Esa rola Va a reventar Porque es Digo Sonidos acá Argentinos Estoy seguro Que en el siguiente año Si se llega a dar Que te presentes Traigo Que estoy seguro Que sí Porque te presentaste Vas a tener ya Un repertorio Y a lo mejor Ya ser un poco Un poco más conocido Pero como dices tú Si le sigues Echando huevos Y todo el pedo Es constante Ya vas a tener Gracias Vas a tener Un gran repertorio Y a lo mejor Ojalá No vayas a Acceder a A cantar Los mixes Que cantaste Los covers Que cantaste Si no Canciones Eso estaría Sí Porque por ejemplo Obviamente ahorita Digo Llevamos Llevamos gente Gente que nos iba a ir a ver Pero sinceramente El objetivo es el día de mañana O sea Ya en un futuro Que la gente Que al final Estaba cantando Con nosotros Sea la gente Que vaya y coree Nuestras canciones Las propias canciones Las canciones originales Nuestras Exacto Es la idea Pero Y bueno Antes Ahorita decías De los consejos Y eso Un último consejo Que yo podría decirte No que dale dale Si no no O sea Por lo que estamos Praticando Porque a lo mejor La gente ahorita Está de que Pinche mamá Pinche cantantito Alucin Alucin No Sinceramente Si el día de hoy Te meto pues en la calle Y Hay raza We Mi abuelito Estuvo hospitalizado We Y hubo una persona Una chava Del personal De enfermería Que Me mandó mensaje We Me presenté ahí A cuidar a mi abuelito Estar un rato con él Y me manda mensaje Cuando me voy Oye disculpa Tu andabas hace rato En este hospital Y yo Si No manches Y luego De que Es que me iba a acercar A preguntarte Pero no era el momento Y yo Te hubieras acercado Y le dije De donde me Yo estoy incrédulo De donde me conoces A lo mejor de tiktok O algo así O sea Ella te O sea Tu estabas en tu celular Te llevó un mensaje De un número desconocido No fue de Por la página de facebook Ah ok ok De sempro Ajá de sempro Me mandó Me mandó así como que Inbox Por la página de sempro Ok ok Oye tu andabas aquí Y le dije Si porque Me dice Es que Sabía que eras tu Pero No me quise acercar Porque pues Estabas con tu abuelito Le digo Ah ok Y luego me dice Que de hecho La invité al evento De ayer Ahí fue No pudo ir No pudo ir No pudo ir Pero La había invitado Al evento Ayer Porque Se ha comportado Chido en ese aspecto O sea Aparte que me apoyó Bastante con mi abuelito Que te dijo La chava Me dijo De que Oye Sabes que Pensé Sabía que eras tu Pero no me animé A acercarme Y luego ya fue De que Le digo Oye ¿Por qué me conoces? ¿De dónde me conoces? Me dice Por tu música La escucho todos los días Yo No mames Sí Me dice No mames Y yo O sea Ese momento No te miento Tomé Capturé pantalla Es más No Grabé pantalla Con el iPhone Y se la mandé a mi familia Le dije No que no perras Ya me conocen Ya me conocen A la persona me conoce Mira mamá Soy famoso ¿Cómo lo sentiste Con eso? No se sintió Es que Ah bueno A eso voy Van a estar diciendo Que que alucino Que que pedo Pero Pero Yo algo que si tengo Bien firme Es Que los pies Deben de estar Siempre sobre la tierra Pero la mirada Siempre hacia el cielo Y tratar de alcanzar Mínimo las estrellas Tratar de alcanzar Las estrellas Para mínimo Alcanzar la luna Que significa Que tu tirada Si tu tirada Es ser mundial Tal vez Lo logres Tal vez no Pero mínimo Ya te hiciste conocido En México Argentina Colombia Puerto Rico O sea La idea es Tal vez no en Europa Pero si en América Latina En Estados Unidos O sea Es eso Simplemente siempre Tener los pies Y el día Y tú me topas Y me dices Lo que me dijo Esta chica O sea Aún así Me hubieras dicho En ese momento Oye ¿Me puedo tomar una foto? Date Me pedo Date Ahorita te lo digo En un futuro Te lo digo Y siempre te lo voy a decir Y es algo que Es tema de conversación De R y Mío De R ¿Tú qué harías Si llegáramos a este grado? Y el R No yo haría esto Y tú No yo aplicaría Las de Juan Guarnizo Y las de Ari Gameplay Siempre pongo ejemplos Ellos van al cine A las 11 de la mañana Un lunes Yo iría Y yo también iría Pero al principio Tal vez iría A las 6 de la tarde Epicudeando Ah si me piden foto Ya después Sería como que O sea dependiendo De la magnitud Es mi meta Tal vez están diciendo Que pincharlo sin Pero es mi objetivo Es mi meta Y tal vez Y tal vez Estos sueños Y estas metas Han hecho que Los demás también Amplíen sus Sus metas Sus objetivos Sus sueños Y los compartamos Y por eso estamos logrando Lo que estamos logrando Que fue tocar al Octoerfest Porque créeme De bonitos No nos hubieran llamado O no nos hubieran aceptado Al Octoerfest Algo tuvo que haberles llamado La atención Probablemente fueron los videos Que les mandé Y fue el show Si algo están haciendo bien La neta Para que se presentaran ayer Algo están haciendo bien Los tres Incluyéndolos A las balerinas también Obviamente Porque todos Son un equipo Exacto Por algo Yo los contacté Por algo Se presentaron Aquí los tres Por algo los conocí Y me llamaron a mi La atención Yo le dije A mi camarada Pepe A esos Yo los quiero En el podcast Yo le dije A esos Yo los quiero En el podcast Lleva otros Que estaban ahí Pero ellos Que no se te prende Vista Porque ya están Desarmando toda La batería Dije Muete Deja esa piseando El gran pujillo Por ese cabrón En el baterista Y el que cantó Y yo todavía No he visto a Cuadro Pero si Cuadro estaba ahí ¿No? Si Cuadro estaba ahí Nada más que Ese güey se me acaba viendo Porque creo que tenía Una gorra Y tenía el pelo largo Y se le veía así Y se había malando El pinche Cuadro Y se me acaba viendo Era por la chamarra Yo no sé Yo no sé qué pedo Yo tenía la chamarra Y la déjala maestro Se te quedaba viendo Por la chamarra Pero te lo juro Pero es que Cuadro Tiene mirada Algo intimidante Era esa o era la otra No está en la naruto Pero Está en la naruto No Ah si cierto No tienes una gris Con ese símbolo No Entonces si es ese Le estaba confundiendo Si no Pero si si es ese Bueno es que te digo A mí no me gusta mucho Naruto Pero estos datos Esos cuando vean el video Van a decir Que pendejo Eso es tu chamarrito Si a huevo Eso es tu chamarrito Se van a decir que Ese un puto tan pendejo Esa era güey Ya nos hizo quedar mal Y luego Te juro güey Que ese dato Desde que me vio Se me quedaba bien Todo el pinche Cuadro Y yo Estaba tomando Me va a cantar el tiro No sé cuándo Saliendo En el baño Y no le hice nada Al chile Al chile Tenían miradas Así que bien Como que así Así Como que Se me quedaba yendo Escaneando abajo Hacia arriba Y yo Esto no me quiere Ahora imagínatelo Diciendo Esa parte no queda Esa parte no queda Tienes que cambiarlo Y yo bien emocionado En la parte de la rola Esta parte Esa parte no queda Verga güey Porque así es Tú lo conoces Es bien sincero Y es bien directo Y aparte también Como tú dices Tiene la mirada Así como O sea no disimula O sea ve la gente Sí güey Pero no es mal pedo Se queda viendo Porque pues Algo le llamó la atención La chamarra Los tenis No sé Yo no me doy cuenta O sea Por mi mente O sea porque El vato tiene Malandro Y yo jamás Que a un malandro Le gustaba Lo que yo traía Puesto A la tarjeta Y yo Este vato Que quiere Ya me empezó A incomodar Y luego Vi que Que te habló A ti Y a la air drums Y lo Ah pues Es que mal Este vato Ah pues A lo mejor Van a pirar Ustedes Se alivió Respiró Cuando vio Esto vato No hay pedo Entonces Yo ya Por eso Yo no quise Ir con ustedes Porque cuando yo vi Que venían con él Dije No a la madre Si voy Algo más Decir el vato Y yo no quiero pedo Va a pensar Que le voy a cantar El tiro Y yo mandé A Pepe Eh ve con él Yo voy con estos vatos Y ya Pepe fue Que anda Pepe Te mandó al delante Te quiso Te amarrar un tiro Con el cuadro No no Pero yo no sabía Nada Yo no sabía Que le mamaba A Naruto Y hasta que fui A su estudio Y que todo el pinche De Naruto Estaba arreglado Muy chido Y ya este Pues ya nada que ver Con lo que yo pensaba Pero por ese momento Se me cae bien clave Que a la madre Este vato Y creo que tener Expansor Los expansores Este vato Más enfierrar Que nada Te valió Pepe Te mandaban por delante Que pedo Y el Pepe Diciendo Que culero Me iban a empinar A mí Nos intimidó A nosotros El Chile Me sacó un pedo El Pepe Cuando se acercó De que Y yo a la verga Que pedo Porque abordó Así muy directo O sea Que yo estaba Es que aparte Yo también andaba En mi pedo Estaba con el R Como andale Y luego de repente No me acuerdo Creo que me agarró Y me dice Eh güey Que no sé qué Y yo Que pedo Y estaba en la música No se oía nada Entonces fue De que pedo No que un podcast Escuché podcast Dije Ah está bien Yo cuando escuché podcast Dije nada Entonces no hay pedo Cuando llegó así Bien breve Yo a la verga No se escuchaba nada Nada más escuchaba Un grito Y dije Este vato Algo no le gustó Algo no le gustó Y lo más Porque ustedes Estaban pegados A la pared Al lado izquierdo Ya me acuerdo Entonces yo Yo veía Yo los veía Ustedes Y yo los veía Más rockerillos Los veía como Yo no sé por qué Yo los veía como rockeros Entonces dije A estos vatos No les ha de gustar Que estemos tocando reggaetón Con un Con una batería Y más porque El R parece rockero Dije Este pedo Ahorita van a empezar A saltar baquetazos Y la verga El bombo va a salir volando A la verga Pero Eso pensé Y ya cuando se acercó Fue como que La misma impresión Que tú ibas a sentir Con el cuadro Fue la que yo sentí Con el Pepe Pero ya cuando Cuando dijo eso Fue como que Ay no hay pedo Entonces Pero ¿Quién estuvo Comenzando con el R? Primero fue R Pero yo no me acerqué Con R R Como que le di No vi que estuviera hablando Con él Sino lo que vi Fue como que R se hizo un lado Yo seguía acá Y luego fue todo Tan rápido Que cuando estaba Como dando Como que todo Donde volteó y giro R ya venía de regreso Y este Pepe ya venía O sea en realidad Yo no lo vi Como que Estuviera anulando Sino fue como que Pum Rápido Volteó y ya estaba aquí Pepe Ah ok Entonces fue cuestión De segundos Algo le dijo R en segundos Y cuando volteó Ya estaba conmigo Entonces fue como que Lo vi Fue como que Ay we Y pues el Pepe Talto El Pepe Talto Entonces fue como que Lo veo Y fue como que Que pedo Y me empezó a explicar Y dije Ah no Si we Pasa mi nombre Instagram Creo que me Que me pidió el insta Y ya fue cuando Me mandó un mensaje De que Soy yo we El camarada del podcast La chingada Ah si we Se presentó como Manager we Yo me acuerdo Yo me acuerdo Si we Se presentó Soy manager Tengo a una persona Que hace podcast Me gustaría invitarlos Y fue como que Si está bien Pero así Causa un impacto El que te digan Soy manager De tal persona Definitivamente Y chato Más fácil Es el que me ha llevado aquí O sea el vato Es como Mi Alan Ándale Ándale No pinche Alan we Te estás tardando Pinche Alan Te mamas No de repente Alan aboga por nosotros We En los eventos también Digo ayer andaba abogando Entonces Ya pinche Alan Eres el manager ya we Lo acaba de decretar El papi del norte Eres el manager Eres el manager De Sempo Y toda la crew De Sempo Así como el Pepe Acá Tú eres de acá Te amo Te amo No 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 Pero ¿Tú no amas a Pepe? No Si we Me ayuda un chingo Obviamente Obviamente se le aprecia El perro No no Es eso Nomás El clip Me quedaría para ¿De qué hablan tú? De seguro De hablar de Mujeres tú y tus compas Y luego No yo amo a ese cabrón Te quiero mucho we Gracias por todo Llorando Si we Pero te digo así Se presentó así we Y fue como que De repente Causó impacto De ah manager Alguien importante Algo Algo importante Un podcast Un podcast así O sea importante Y si we O sea a final de cuentas El formato we O sea yo no me imaginé Algo importante en números Yo me imaginé Algo importante En que nos iban a dejar Expresarnos O sea el simple hecho De decir soy manager Es porque hay algo Estructurado Si no ya teníamos Historia Exacto O sea cuando te dicen Es como por ejemplo Soy manager Hacen pues como que Ah Si tiene manager Es porque trae trayectoria Porque trae esto Si dijo manager Fíjate que no lo he visto De esa forma we Si we O sea no van a No van a representar A cualquier we Estamos de acuerdo Entonces causa impacto Pues te digo Cuando llegó como manager Fue como que Ah un podcast Estructurado Con que tiene Tiene algo Que te va a ayudar A proyectarte Y aparte también Para que pueda Una entrevista real No el típico de Eh Y No sé O sea Si debe haber preguntas Muy Muy forzadas O sea Es que hay preguntas forzadas Que ahorita no se me vienen En la mente Pero si hay Hay las típicas Como preguntas De rutina Como cual Como cual Entonces que te hiciste Unas preguntas Yo que Te hiciste ahorita Hacer unas preguntas Por ejemplo La de Sempo La de Sempo Esa es de huevo we Esa es de huevo siempre we En todos lados es de huevo O sea no es que esté mal La pregunta Sino esa es de cajón Que ya sé que me la van a preguntar Probablemente en un lugar Donde nunca he ido Eh La de Por ejemplo Esta es una pregunta rutinaria Bien Se me hace bien Necesaria Bien estudiado Y bien cero profesional we Que perro Y me sucedía al inicio we Me veían acá Reggaetonero we Y era como que Y tu que cantas Y yo Baladas Pendejo No mames Banda we O sea O sea A huevo tengo que tocar O reggaeton O rap O trap O algo Me estas viendo como Vengo vestido Si we Estas viendo el flow papi Y luego Y luego ya era como que Ah reggaeton Ok Y luego empezaba Y cuanto tiempo llevas Cantando reggaeton Y es una pregunta normal Pero o sea La pregunta estúpida para mi es Y tu que cantas Viéndome de que manera vengo O sea A lo que voy es estúpida Porque No te investigan we No hay un esto No hay el otro Y aquí por ejemplo Es como que Oye yo vi esto we Desde la vez pasada Yo vi esto we O cuando te dicen manager Es porque sabes que hay una estructura Hay alguien que investiga Alguien que de perdió Conoce Parte de tu trayectoria Se metió a ver tus videos Tus canciones Sabe que pedo Por ejemplo En el podcast uno Me sorprendió Cuando me empezaste a mencionar we Lo de El La El orden de mis canciones we De primero sacaste esta we Luego esta we Luego esta Y acabas de sacar esta Fue como que Que Ni yo me acuerdo Pero en que momento Me tuvo que investigar we Obviamente we Porque por ejemplo Todavía Yo me acuerdo Con el cuadro le digo We Cuanto llevamos grabando we Llevan casi cuatro años we Este año Este mes cumplimos cuatro años Cuatro años Cuatro años Juntos ya we Grabando we Aprendiendo we Más que todo aprendiendo Y te digo Que tú me dijeras Eso fue como que Wow O sea Hay un interés Hay algo estructurado Digo no es típico Como que Eh tengo un compa Que tiene un programa Y quiere entrevistarte we Y Ha estado Pepito El ranito El que improvisa en la plaza La verga Y a huevo Y vas Y como que Y tú que te dedicas Y tú que cantas O sea me explico O sea Perdón el que me hizo esa pregunta Pero cámbiale de preguntas Sí Es que Haz algo Investígale we Obviamente Yo empecé a investigar Vi tu red we Y pues ahorita ya te conozco Obviamente nos hemos visto Desde ese post conmigo Varias veces más Sí Entonces Obviamente ya conozco Tu trayectoria Obviamente Lo de ayer Que te presentaste Pues te estoy preguntando Cómo te sentiste Y todo ese pedo we Me contaste Sí no 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 Los detalles we De la llamada Y todo el poco Cómo te sentiste Con la llamada we Le llamaste a cuadro we Le llamaste a cuadro Que le dije Cómo le hiciste la sorpresa a cuadro we Cómo le di la sorpresa a cuadro we Quise Quise esperarme Porque fue muy diferente Cuando Ya ves que habíamos Se canceló lo de Lo de Faraón El faraón se canceló we No sé por qué we Dan muchas versiones Al final fue que como No llenó El vato no quiso cantar Y el vato se fue Y no se presentó Por problemas de boletaje Por problemas de lugar Etcétera O sea se hizo un desmadre we Se hizo un desmadre Entonces Yo dije me voy a esperar we Si le digo ahorita we No sé we No quiero No quiero Prefiero ilusionarme yo solo Y desilusionarme yo solo A creer que podría suceder A decirle Y volver a vivir Esa experiencia Entre todos de No pues ni pedo we Ahora sigue No pues Que hacemos we Se animó que obligamos Al pinche Perdón Al faraón a cantar we O sea Ni de pedo Entonces Fue como que me espero Déjame que Le digo oye Tal vez hay una oportunidad Tal vez No me han confirmado Podría pasar Deja que me marquen Y eso si cuando me avisaron Fue como que We O sea we Al R y al Al cuadro we En corto No mames we Vamos a cantar aquí we Ya me confirmaron we Hay que armar el set we Tenemos una semana Para ensayar Para armar el mix Para armar los videos Para armar La La juntar a la gente we Que compren vestuarios we Tenemos para El boletaje we Para entregar accesos Para armar El ensayo we O sea todo we Te lo juro Fue una pinche semana we Que no me la acababa we Y valió la pena Pero Valió la pena Sí bastante Los amo a todos we Y al chile we Sentía que se me cae el pelo Pero en esta semana Te lo juro we Decía que Que pedo we Pero Pero te lo juro Valió la pena 100% Al final No quería que se acabara we Estando arriba No quería que se acabara Me da gusto Me da mucho gusto Que me compartas Tu experiencia we Tus sentimientos Tus emociones Más que nada Me interesa Tus emociones Cómo te sentiste Porque No me puedo imaginar O sea recibir esa noticia we Y luego compartirlo Con los de tu equipo we O sea Cómo se emocionan De que va we Y cómo Viendo la cara De la otra moneda we Cómo ellos Tú darles la noticia we Cómo ellos recibieron La noticia Que sintieron we De que A la madre Este cabrón El pinche sample El pinche David we La va a romper We la está rompiendo Y ellos se comprometieron contigo we Y fueron Y no te fallaron we O sea También hay que ver Esa otra versión De lo que ellos sintieron Si te digo Porque a final de cuentas Yo considero que El show son ellos Eh Yo siento que hoy en día Yo no me presentaría A ningún lugar Si no van ellos Eso se dio en el primer podcast Sí Sí me lo mencionaste Y también A días que platicamos Eh Yo siento que Lo que tengo Lo que estamos haciendo Por ejemplo Algo me dijo Algo me dijo Algo de la oportunidad Eh Sobre lo del Dr. Fest Simón Ok ok Me mencionó algo así Como de la oportunidad De haber Eh Vamos a romperla Ah Ah bueno Eso fue en ocho we Me puso Me pasas videos Y salen Y luego me pone Te la rifaste perro Con la oportunidad Todo esto es gracias a ti Y que no se te olvide Gracias por confiar en mi Ojo Lo comparto por lo siguiente Porque yo lo quiero decir Frente a la cámara Le puse Perro Esto es de todos Cada quien aporta lo suyo Y es por eso Que este proyecto Es lo que es Gracias a eso Nos quedamos Nos queda mucho camino Por recorrer Y vamos a hacerlo juntos Cuadro responde Vamos a romperla Ya viste que practiqué Bueno Que practiqué Es que En shows pasados Nos había falta De ensayar we A todos Juntos Nunca habíamos ensayado juntos Hasta apenas Entonces Ahora Yo vi su esfuerzo Vi el esfuerzo de R Ellos vieron el mío El mutuo Entonces Esto se dio Como se dio Gracias a que nos preparamos Y a que hubo Obviamente Ese compromiso Entonces lo que yo le decía Era we Esto es cuestión de todos Porque si hubiera sido yo solo Nos hubiera dado exactamente lo mismo Somos un equipo Yo siento que eso es lo que caracteriza el grupo Y hace que la energía se sienta más en el escenario Que hay esa química Hay esa confianza De que si yo me equivoco Este we me va a sacar adelante Si él se equivoca Yo lo voy a sacar adelante Como la vez que se fue una presentada A la televisión we Que se tiró paro Exacto Esa fue una Esa fue una Sí we Que nos escuchaban los monitores we Y luego no nos dejaban conectar los sin ears Y luego me equivoqué we Y luego sentí las miradas Y luego la tele Y luego este dato salió por mí Y luego Fuf Que de hecho lo que le platicaba hace rato Con una persona Antes cometíamos errores Y nos tardábamos Una, dos, tres canciones En recuperarnos Ahora es Si llegamos a cometer un error we Nos recuperamos Porque ayer cometimos un error Pero pum Dos segundos Y pa Ya volvimos al show Y retomamos Y levantamos Entonces Ese tipo de cosas Es por todo el grupo Por todo el grupo Y yo siempre voy a estar bien agradecido con ellos Y al final pues les mando un mensaje Que cuando finalizamos A todos agradeciéndoles Y yo siempre lo voy a estar Este Los que están ahorita Y los que quieran Estar adentro Adelante O sea estamos todos En el mismo barco Y crecemos todos juntos El día de mañana Nos vas a ver cantando Y nos van a ver cantando Y bailando En la Monterrey we En el auditorio Vanamex we En todos lados Todos lados Queremos verle a Bad Bunny Bad Bunny si ves esto Daddy Yankee Déjanos estar en tu último concierto Conseguiste Che perro Conseguiste un doctor feo We No me extrañaría Que le abrieran a Bad Bunny we A Chile En cualquiera de las dos fechas We no me extrañaría we No me sorprendería we La neta we Con tu tenaz Tenacidad Y Y persistencia we Lo vamos a buscar we Lo vamos a buscar No no lo dudo we A neta we Y invito a la gente Que vea este podcast Que si quiere buscarlo Búsquelo we Porque capaz a mi me dicen Que no y a ti que si Pero pues representas a México Representas a Monterrey Pero somos todos Del mismo barco Dale A romperlo Y a dos oportunidades we Que a las dos fechas we Exacto Y aparte estaría En el último concierto También de Daddy Yankee We El Daddy Yankee Estaría en pasar de la anza Yo le tengo Más feal de Daddy Yankee Que Bad Bunny we Yo voy a ir al Bad Bunny we Pero Pues Daddy Yankee Así definitivamente Pero imagínate Cantar en frente De 53 mil personas En el BBVA Ay si me cago Ay si va a quedar Si va a entrar Ay si me cago Así como que Ya me cansé de Manuela Ahora viene La otra Pues no siente lo mismo Que no we No pues te digo Son diferentes Cerra los ojitos Si te imaginas Si pues si Fue una pregunta random Para salir del Para romper el hielo Y que la gente Conozca we We Espérame Dato curioso Ayer Si te dije lo de los lentes Que uno siente Ah si lo de que me están Viendo los lentes Ah que te peor el lentes Si we Que paso Al fin No bueno No más en eso me acordé Pero te digo Lo que voy es Son experiencias que vives Y Hablando de Bad Bunny we Pues me acordé de eso we Ya lo platicamos Pero me acordé de eso we O sea imagínate El día de mañana Poderle abrir a uno de esos monstruos Puta Sería Increíble Pero si Ah bueno Ah pero Para la próxima we Ya sepan con cual me la jalo morritas Con la derecha Con la derecha Con la izquierda Da igual Con la que quieras No necesito Hay que respetar Caballeros Muchas gracias por venir Pinche Sempo Este Por darte la oportunidad De venir para acá we Gracias Quería platicar de más cosas Pero pues no quiero hacerlo Más largo we Porque luego No sé si la gente Lo va a ver todo we Pero como que hago A clips Adelante Y ahora si que voy a tener Más tiempo we Que dejen we Que dejen Porque hay un chingo De temas pendientes we Que dejen comentarios Y Revientan el video we Si quieren que Hay una versión extendida Pues que lo dejen ahí En comentarios Que lo compartan we Y nos aventamos La versión extendida Ahora si con un personaje we A huevo Con el que ellos voten we Y está pendiente La carnita La carnita Me dijeron que el Pepe Trae carnita de calidad Ah si we Claro la carnita De buena calidad Overs Diggs Claro que si Ahí está Ya con el Con el Con el Sempo Con el Cuadro Y este A huevo Pero faltan estos dos cabrones We A tocar con personajes Próximamente Próximamente Con personajes No yo quiero ver con personajes O sea Para ver como lo haces Y para ver la reacción Para prepararte Para prepararte Sí we Sí 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 Porque estoy segura Que si lo pones we Y mis camaradas votan O conocidos votan we Te van a Van a buscar el más como chusco Ajá Y van a hacer que ese sea el que Que les trae Si yo sé we Yo haría lo mismo we Yo pondría O a O a Papi Mirri O a papi Que son Van a ser los que más Este Más controversia van a Van a tener Porque Te voy a platicar un poquito Acá confianza Papi Mirri va a ser alguien mamón We Alguien mamon Ok ¿Por qué? ¿Qué pedo? O sea Tú tomas de eso así O sea Es personaje we Quiero que lo tomen en cuenta Que va a ser un personaje No se lo tomen en personal No va a ser yo we Yo voy a dejar en claro Que yo desaparezco de este universo Ok Es un personaje Una versión mía diferente we Sí Que no se lo tomen en personal Exactamente Y también la raza we O sea Es a final de cuentas Es contenido Es contenido we Es contenido Y es algo diferente Porque no he visto eso En un podcast No lo he visto we Y a lo mejor va a ser algo original No sé Pero es una idea que tengo Ajá Y papi El gay we El drag Como quien se llama Va a ser una peluca Acá bien hot El drag ¿Cómo está? Así we Así we Y va a hablar así Como hablan Como hablan los hotos Los gays we Y tampoco Tampoco quiero ofender a ellos Si no quiero representarlos también Ok Oye y Ay es que así Ay ¿De qué tamaño la tienes? Así cosas de esas Ok preguntas de ese Así ajá Pero con seriedad del podcast Si me entiendes Ok Entonces Nah si es él Porque ya ahorita me pregunto Que con cuál me la jalaba Así que te pregunto ¿De qué tamaño la tienes? Es este perro Voy en el interior Quiere preguntarlo O sea Digo Es una personalidad mía we O sea Son personalidades mías Ahorita fueron destellos Para que no se lo pierdan O sea Fue como que previews Así Exactamente Este perro Sí a huevo Para que no se lo pierdan O sea Y obviamente El más cagón we Lo va a decir la gente Vamos a ponerle a papi Y traje al papi Que tiene la peluca No es para cagar el palo Al invitado Yo sé que va a ser mucha gente A lo mejor contigo Lo hubieran hecho así El pinche cuadro Ah sí a papi Pinche sempo Pero esa es la idea Pero bueno Está muy chingona la idea Felicidades A ti felicidades we Te la rifaste Muchas gracias Seguro que te la rifaste ayer we Gracias por venir otra vez we Y por dar el consejo Y tu tiempo Más que nada we ¿Cómo te la pasaste bien? Muy bien we Muy relax La bebidita muy rica ¿Te gustó pero? Muy buena No me tomé mi cheve Ese me lo voy a llevar we Porque ahorita voy a Ahorita Ahorita voy a manejar we No we Esta madre que me diste we Con cheve No me pierdo we Te pierdes we No voy a ver doble We no voy a alcanzar No mejor llego a la casa Tranquilo y ya me la tomo Y ya Ahora sí A descansar Bueno pues Ayúdame a despedir El podcast perro Ya está Nos vemos en el siguiente episodio Ya con las personas Que mencionamos Llegaron hasta aquí Muchas gracias Comenten aquí voy a dejar La red de este De Sempo we Y Ayúdame por favor despídete perro A la gente que está viendo El podcast Gracias por llegar Hasta este punto Espero y te haya gustado Y pues Abajo están mis redes Ve y sígueme Vamos a estar subiendo También el blog Del Octoberfest Para que vivas Lo que vivimos nosotros Tal vez atrás de la pantalla Pero que te sirve De motivación Para que el próximo Octoberfest Estés tú ahí adentro Y si lo haces Y me ves Dime perro Yo vi tú El podcast con el papi Vi el blog De ahí me pasé el blog Me motivó Estoy aquí perro Y te subo al escenario Conmigo perro A cantar una canción Ay perro A que te vientes Una canción tuya Pero dime Yo vi el podcast En aquel momento Yo estoy aquí Quiero que me dé chance En el escenario 1 Y te subes Y te damos 3 minutos Del tiempo Para que te cantes Una rola Una rola O dos o tres Eso ahí vemos Le pegamos Me gusta el apoyo Me gusta el apoyo Gracias a los artistas Al igual que Que lo estás haciendo Gracias Hermano Qué bueno que trapaste bien Nos vamos a ver el siguiente episodio Sobres Cuídense Ustedes dicen curó Que hasta hoy hay COVID Y con dan Estúpidos Y con dan Porque ahorita la situación Está bien gacha Y nos vemos Sobres Ahí quedó